Estamos aquí en el mítico Club Heriberto Rojas, aquí en Thompson 747, muchachos, para ya en unos momentos más comenzar a entregar entonces todos los detalles y la transmisión en vivo y en directo a través de nuestras plataformas de Facebook Live y también nuestras plataformas de YouTube en Villas Radio TV. Ya estamos entonces listos para lo que va a ser esta noche central del combate de Marcial Carrión, entonces también el trasandino Nicolás, el guapo, el rey de Maradillo, también estamos con alguien aquí que nos está acompañando, alguien que a usted puede conocer, no sé si le parece y le suena el nombre. ¿Cómo está, profesor? José Miguel Cantiana, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, profesor? Puesto a saludarte, figura máxima, ya estamos, como tú dices, intaladísimos acá en el Club Heriberto Rojas, un Heriberto Rojas que fue fundado el 1 de junio de 1921, tiene 102 años, el club de boxeo más antiguo en Chile y su nombre se debe al primer boxeador chileno que obtuvo un título a nivel sudamericano. Surgió de esta casa, ¿cierto? De este gimnasio, de este club, el Heriberto Rojas, el gran Estanislao, el Tánilo Aiza, en su inicio, que fue en Videla con Arturo Fernández en pleno barrio Matadero y sus primeros socios eran los mismos trabajadores en el Matadero, donde en tiempo y en el sector también trabajaba el Tánilo Aiza, inclusive aparecen los registros como el Estanislao, Aguilar, Aguilar. Claro, actualmente el club tiene una muy buena instalación, donde entrena escena de niños y jóvenes a cargo del gran profesor Humberto El Guaso Sepúlveda. Eso es lo que reviste importancia para este gran club. A la verdad que no tenía la posibilidad de conocer, Bocha, este gran club, pero me sorprendió. Me sorprendió gratamente por las instalaciones, por lo cómodo que es, de una otra manera, para poder entrar, poder ver el boxeo también. Yo creo que es importante, Bocha, de todo lo que reviste un gimnasio de esta magnitud para el boxeo en la región de Tarapacá y para Chile también, cuando estamos a puerta, de poder tener un nacional juvenil que se va a realizar acá en Iquique, Bocha. Sí, sin duda. Incluso algo que también me llama mucha atención aquí en el establecimiento. Y claro, podemos ver incluso a algunos deportistas destacados, incluso que están ahí inmortalizados en los murales de aquí del Heriberto Rojas. Por ejemplo, Marcelo Gallardo, Diego Gallardo, Ignacio Rich, el mismo Antonio Schmidt, tenemos a Patricio Carrión también que está ahí en el 2015. Tenemos también a los dirigentes destacados también. O sea, de verdad que por lo menos Heriberto Rojas mantiene por lo menos la tradición y también a su gente. Y la tiene inmortalizada dentro de lo que es el mismo establecimiento. Por lo cual también habla del respeto también y de la gallardía también que por lo menos se mantiene aquí en este lugar. Ya la gente comienza a llegar. Tigre comienza también a hacerse ya por lo menos comienza a adentrarse en este establecimiento para ya poder comenzar a vivir en unos minutos más lo que va a ser esta jornada. Esta también velada pugilística. ¿Puedo decirlo así, profesor, no? Pugilística, boxerín. El del boxeo, una velada del boxeo. El del boxeo grande como es acá en la ciudad de Iquique. Porque en antaño nosotros de una u otra manera siempre hemos tenido el eslogan Tierra Campeones y se lo debemos al boxeo. Yo creo que eso de una u otra manera lo tenemos que seguir reconociendo en todo lo que reviste importancia por todo lo que han hecho a través de los años. Todas las grandes figuras como Arturo Godoy, como el Tani Loaiza, como Eduardo Maravilla Prieto. Un Eduardo Maravilla Prieto que estuve anoche con él. Estuve con él, sí. Fui ahí al porqui del Chino Contrera. Y ahí estaba Eduardo Maravilla Prieto. Eduardo Maravilla Prieto. Estamos, sí. Ya estamos saliendo a través del Facebook Live y a través también del YouTube, ¿cierto? De Vilas en Radio TV. Así que para toda la gente que se empieza a conectar, ya los vamos a tener para ir saludándolos también en todo lo que es, de una u otra manera, las plataformas que tenemos acá en Vilas en Radio, Vilas Radio TV y a través del Facebook Live donde usted los puede seguir. Así que siga mandando sus comentarios de una u otra manera para poder leerlos y decirle cómo estamos llegando nosotros para poder estar con todo lo que va a ser una transmisión donde vamos a estar con todos los combates en el día de hoy, con la preparación de los chicos juveniles que van a tener el Nacional acá en Iquique y en eso también vamos a estar nosotros a través de ello para poder llevarle también todo lo que va a ser el encuentro de esta preparación de los juveniles en Nacional que hay dos representantes en este equipo nacional, en este equipo, perdón, de la asociación de Iquique, de la selección de Iquique. Son dos representantes del Matadero con el gran Yuma Guerrero, a quien lo veo pasar ahí, es el entrenador. Y también vamos a estar con los fúgiles del Heriberto Rojas que son dos más que están a cargo del profesor Humberto, Humberto Sepúlveda. Así que vamos a estar también con ellos en lo que son los preliminares. Y después vamos a saltar, preliminar de semifondo, que es Richard, el demoledor González, va a estar boxeando. Vamos a ver cuál es el nombre del chico de Arica, Bocha. Sí. ¿Cuál es el nombre? Estamos a la espera de eso también para que noten la pelea del semifondo donde va a estar peleando, boxeando el iquiqueño Richard, el demoledor González, contra un representante de Arica. Así que en eso también vamos a estar. Mario Díaz. Mario Díaz. Mario Díaz. Categoría 75 kilos. Categoría 75 kilos. Bueno, ahí vamos a tener al representante también de Arica y vamos a tener también al representante de Iquique, como es Richard, el demoledor González. Así que ya lo sabe a toda la gente que de nuestra manera se comienza a conectar a través de nuestras plataformas en Facebook Live, como también a través de lo que es Vilas en Radio TV en el YouTube. También vaya dejándonos un comentario para decirnos cómo se está viendo, cómo están y en qué lugar de Iquique se encuentra para lo que va a ser la pelea de fondo entre el gran Marcial Carrión y el chico Nicolás, el guapo Herrera, el argentino. Tuve ocasión de ver a Nicolás, el guapo Herrera, vos ya. Lo viste, lo pudo ver. Sí, lo metí, me metí. Es ahí que empiezo a investigar en todo el tema. Me metí en una página que se llama Round 9 en Argentina. El chico es nacido en Buenos Aires, en una población que se llama Matanza, que es a 60 kilómetros del gran Buenos Aires. Matanza, saca, saca, es como se llama, el lugar. Y lo dice alguien que estuvo en Buenos Aires, que estuvo ahí en el río de la Plata, vos compadre, estuvo mi compadre ahí, así que con razón usted lo puede decir, Popocha. Matanza, por ejemplo, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, es uno de los lugares o sectores donde se caracteriza incluso por sacar también este tipo de deportistas, boxeadores, e incluso creo que la mayoría de los boxeadores de Argentina han salido de ahí, de Matanza, directamente. De Matanza, sí. No, sin lugar a dudas, importante, ah, del chico que viene, el representante argentino de Matanza, así es de la ciudad de Ita Saingo. Así se llama una ciudad que está a 60 kilómetros del gran Buenos Aires, ah. Del gran Buenos Aires, así que vamos a estar también con esa pelea que es la pelea de fondo y vamos a estar también con las peleas que van a estar, ah, para la preparación para lo que es el nacional, para lo que es el nacional que vamos a tener, el nacional juvenil que vamos a tener acá en Iquique, sí, y ya tenemos a los que van a estar boxeando, que es Mateo Quil en 51 kilos, José Montambal en 63 kilos y medio, Ismael Alvarado en 67 kilos y Samuel Samanamúa en 75 kilos que van a estar boxeando en el día de hoy. Estos son los chicos que van a estar representando a la selección de Chile en el nacional que se va a realizar acá en la ciudad de Iquique, ah. Y también tengo por acá, me acaban de dar, ah, el entrenador de los chicos que van a hacer el boxeo hoy día de hoy, los preliminares, los juveniles, son de Arica, ah, y el técnico se llama Pedro Jara, que me dice, Tigre, usted lo conozco porque yo soy del gran Cerro La Cruz en Arica. Mira, que hubo. Y yo tengo una familia en el Cerro La Cruz, ah, y me dice, tío, tío, me acuerdo de ti, Tigre, cuando tú ibas a jugar a la pelota y con el chico en él y todo el tema, así que me acuerdo también de él. Así que un saludo para Pedro Jara Silva, que es el entrenador, y Víctor Suárez, que es su ayudante técnico. Daniel Torre en 48 kilos, me quitaste el retorno, ah. Daniel Torre en 48 kilos, campeón de Arica 2023, Matías Suárez en 67 kilos, vicecampeón de Arica el 2023, Jordan Galleguillo en 63 kilos y medio, campeón de Arica también, y Mario Díaz en 75 kilos, vicecampeón también de Arica Puro, campeón y vicecampeón que viene representando también, muy, pero muy bien, ah, muy bien a los representantes de Arica Cabe recordar que estos combates que son preliminares a lo que va a ser esta velada con Marcial, son combates de tres rounds, de seis minutos cada uno, eso quiere ser aproximadamente unos 12 minutos por combate, que es lo que van a dar entonces también a priori este combate con Marcial. Entonces para destacar, tres rounds de seis minutos cada uno, 12 minutos en total cada pelea estarían dando estos preliminares previo a lo que hace Marcial. Siempre y cuando no hay un knockout. Exactamente. Ya, porque si hay un knockout por ahí, cierto, esa pelea se reduce, ah, en cuanto a minuto, en cuanto a round, ah. Mire, ya está incluso ahí el refri, ya, incluso con corbatir. Ah, tenernos al refri. Ah, sí, lo tenernos ahí al refri. Recordemos, ah, que está el refri y están los jueces, ah. Claro. Los jueces, que los jueces son impar, son tres. Son tres y la puntuación para ellos son, eh, máxima puntuación son diez, ah. Diez. Exactamente. Diez ahí empiezan el tema de los, de los asaltos también que vamos a tener entre round y round, ah. Esto es en base, por ejemplo, a la puntuación, es en, es, es, eh, lo que se llama como puntuación base diez. ¿Qué quiere decir de que el ganador tiene diez puntos? Claro, siempre va a tener diez. El perdedor va a estar catalogado como nueve y el número nueve va a estar catalogado o va a estar también, por ejemplo, disminuido en el caso que haya alguna caída, en el caso que haya alguna amonestación, en el caso que haya alguna, alguna, alguna distracción, pero de eso va a ir dependiendo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si es que el ganador le dan diez puntos y cae el rival una, una vez a la lona, se le resta un punto que haría como diez a ocho, sería la puntuación. Y así va disminuyendo dependiendo la cantidad de veces que haya bajado. Eh, sí, yo creo que ese es el tema de la puntuación y cuando ya tenemos a, estamos acá en el Heriberto Roca para poder llegar a todos a través de nuestra plataforma de Facebook Live como también de nuestro canal, de YouTube, Vilas en Radio TV, y tenemos a agradecer desde ya a toda la gente al material humano también que estamos teniendo, ¿cierto? Y todo lo que es nuestra instalación es para poder llevarle de la mejor manera todo lo que va a ser. La verdad que esto para nosotros es una nueva experiencia. Todo lo que hemos estado en el fútbol play, hemos estado en el vacío, hemos estado en el waterpolo, hemos estado en el fútbol, hemos estado también en otras disciplinas, estuvimos en el poblado latinal, estuvimos también en el poblado de Trabacá, y la verdad, para nosotros siendo una radio muy novel, ¿cierto? Con todos los avances que estamos teniendo, esto es uno de ellos. Así que le damos las gracias a nuestro director, a Tomás Vila Ramírez, que nos está escuchando desde Santiago, a toda la familia Vilas, a por todo lo que de nuestra manera ha puesto al servicio también de la ciudad de Iquique en cuanto a un medio de comunicación como es la radio, y hoy también en televisión, como son las redes a través de ella. Así que aprovechamos de mandarle un fuerte abrazo a todos ellos, y esperando a, en esa retribución de información también que podemos tener con la gente, para que nos vaya diciendo, informando también, cómo estamos llegando, algún ok, en todo lo que estamos hablando, perdónenos si tenemos en nosotros alguna deficiencia para poder analizar, la verdad que no somos los expertos en la materia, si nos va a estar ayudando, ¿ah? El profesor, el profesor Sepúlveda nos va a estar ayudando así, en lo que es el combate de fondo, ¿ah? Va a estar con nosotros para darnos un análisis más técnico de lo que va a ser la pelea de Marcial, de Marcial Carrión ante el chico, el chico de Argentina. Así que vamos a estar con ello también, con ese avance, con esos datos técnicos también, que no lo podemos dar nosotros, solamente nosotros, vuelvo y decidirá, decimos nosotros, acompañamos en todo lo que es esta transmisión, y esperamos hacerlo de la mejor manera posible, Bocha. Sí, yo creo que va a ser una linda velada, la gente ya comienza incluso a instalarse, recordamos a todas las personas que también se pueden acercar a la transmisión a través de YouTube, pueden buscar ahí nuestras plataformas como Vilas Radio TV, y también nuestro Facebook Live, para que la gente pueda también poder estar con nosotros, conectados en esta gran velada, aquí en Heriberto Rojas, para estar acompañando también a Marcial Carrión, que va a estar combatiendo entonces con el argentino Nicolás el Guapo Herrera. Ya la gente incluso se comienza a conectar, le agradecemos a cada uno de ustedes, ya incluso está a nada, queda muy poquito para que ya se dé inicio a los combates preliminares, donde también van a estar las grandes promesas de este boxeo local, que sin duda se están preparando para lo que va a hacer este nacional, que en pocos días más se va a estar realizando principalmente en nuestra ciudad, en nuestra comuna de Iquique, representado también a nuestra región de Trapacá, para lo que va a hacer entonces más adelante esta gran competencia. Algo lindo, algo que uno puede decir, vamos a observar también las grandes promesas del boxeo, que uno puede decir, a lo mejor está un poquito abandonado, está un poquito lejos, pero el talento, las ganas y también en lo que es la motivación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, están. Y nosotros como Vilas Radio Deportes también estamos entonces nosotros aquí ya instalados en lo que es el Heriberto Rojas para también fomentar este tipo de disciplina que tantos años nos trajeron también muchas alegrías, muchas orgullo en cuanto a lo que es el nivel de boxeo a nivel nacional. Y esto no se puede dejar de lado, eso no se puede tampoco. Incluso Marcial, nosotros traemos por lo menos a competidores, no para sumar, no para lo mejor llegar nosotros y sumar algún registro, sino que competidores que están haciendo un buen trabajo, que tengan alguna, que tengan incluso expertise, que tengan también calle en lo que es este tema del boxeo, que no vengan a alguien solamente a sumar números, sino que en verdad entregue también un espectáculo bonito para toda la gente, para todos también los auditores y sobre todo para dejar también en alto el nombre del boxeo en Iquique. Sin lugar a dudas, es importante el tema de cómo de nuestra manera seguimos colocando, como tú bien lo decías, se puede echar en el tapete a poder reverdecer a lo que fueron las glorias de nuestro boxeo en todo lo que significa, cierto, el tema de tener un protagonismo importante, primero que nada en la región, hablamos de la región, hablamos de las asociaciones, hablamos de la asociación Centro Iquique, la asociación de boxeo, Iquique también, que de nuestra manera son dos asociaciones que nos representan, pero queremos lo mejor, en la medida que ellos puedan aunar criterio, esfuerzo y sacrificio por levantar el boxeo en Iquique, extraordinario, bienvenido sea. Nosotros solamente motivamos, nosotros incentivamos, nosotros queremos que el boxeo vuelva nuevamente a hacer lo que era en antaño, con esas peleas, con ese protagonismo que tenía también el boxeo iquiqueño a nivel nacional y también sudamericano, así que esperamos, esperamos, nosotros colaborar con ellos, hemos estado permanentemente llevando, llevando a nuestros programas deportivos, cierto, a toda la gente que de una u otra manera representa al boxeo, a Púcle, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos con Argel, cuando estuvimos también con Mascariña, como hemos estado también con muchos boxeadores de la ciudad de Iquique, que se han levantado con el chico Lara también en un momento determinado, y eso de una u otra manera nos pone contentos, cuando nosotros como programas deportivos queremos aportar de esta vereda para el engrandecimiento nuevamente de lo que es el boxeo en la ciudad de Iquique, extraordinario, bienvenido sea. Lo vamos a seguir haciendo. Hoy tenemos una jornada de boxeo importante, acá en el Heriberto Roca, con lo que va a ser la pelea de fondo entre Marcial Carrión, cierto, y el chico, el argentino, que también de una u otra manera representa un boxeo profesional internacional también, acá en el Heriberto Roca ante el técnico. Así que vamos a esperar que este combate sea importante también, si bien no hay en juego ningún cinturón, cierto, no está en juego ellos, yo creo que está el tema de la preparación, ¿cómo termina Marcial? ¿cómo termina el pato también en todo lo que ha sido este año? Recordemos que Marcial apelió el título súper ligero el año 2019, me parece que fue ahí como en marzo, abril del 2019, porque fue un combate que se realizó en alto auspicio y que dio la posibilidad de que ganara Marcial para tener el título de campeón de Chile. Así que estamos con ellos, estamos para poder incentivarles, para poder motivarles, y por eso es que queremos también estar con la pelea de los chicos, los que el día de mañana van a cobrar mucha importancia y relevancia en todo lo que es el boxeo, como son los juveniles, aquellos que vienen naciendo recién. Recién estaba conversando con los muchachos ahí de todo lo que, de una u otra manera, realista importancia para seguir con el protagonismo, para estar nuevamente potenciando lo que es el boxeo, y me hablan de las necesidades. Siempre hemos hablado que el boxeo pasa mucha precariedad en todo lo que es el poder desarrollar los gimnasios, por eso que nos pone contentos este gimnasio, por eso que hablamos del gimnasio también del matadero, que cuando tuvo una, entre comillas, es decir, mano de gato, lamentablemente esa mano de gato se vino prácticamente abajo. Entonces no se puede contar hoy en día con el matadero, tenemos que ver qué es lo que pasa con el matadero, qué es lo que pasa con el Montoya, qué es lo que pasa con todos los demás clubes, que de una u otra manera son importantes también para poder reverdecer el laurel, para poder nuevamente potenciar lo que es el boxeo acá en la ciudad de Iquique. Y en eso, yo creo que tenemos que sentirlo comprometido todos, Bochan. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que incluso va a ser una velada muy linda en base a lo que está diciendo Tigre Cantillana, que incluso son jóvenes que incluso están haciendo sus primeras armas, están incluso dando sus primeros pasos en lo que es los combates, que si bien no es algo profesional, sí les va sumando también experiencia en base a lo que ellos también pretenden hacer como futuros boxeadores. Hay algunos que incluso están bajo el mando, están también bajo la enseñanza de los propios hermanos Carrión, que también ha estado también fomentando esta disciplina en nuestra comuna, en nuestra región. Y eso también se agradece, se agradece porque la gente también lo ve de esa manera. Teniendo también nuevas generaciones en base a lo que es el boxeo, también podemos alimentar también el nombre de Iquique Tierra de Campeones, y eso no es menor. Hay que recordar que esta frase se hizo muy conocida en base al mismo boxeo, y en la cual hoy en día también se intenta reverdecer, se intenta también no abandonar. Ha costado mucho, lo han dicho los muchachos del boxeo, de la propia asociación, Don Víctor también que lo tuvimos hace un par de días atrás, en lo que fue el programa Vila Radio Deportes. Son muchas cosas que la verdad faltan a lo mejor para que se pueda nuevamente dar más rodaje profesionalmente a lo que es el boxeo. Las ganas, lo que es el talento, lo que es la motivación por parte de los propios boxeadores está. Solamente falta un empuje, falta a lo mejor un poco más de dedicación, no dejar de lado este tipo de disciplinas que son de verdad bastante importantes para nuestra comuna, para nuestra región. Que la verdad de las cosas, uno ve acá, por lo menos en Heriberto Rojas, uno ve los murales, y tienen muchos recuerdos, y de verdad da mucha emoción ver los nombres de estos grandes boxeadores que dejaron en lo más alto el nombre de Iquique, de la región, porque también hacen un homenaje a aquello, hacen un homenaje también a lo que es la tradición, a lo que es la base del deporte local. Y eso, la verdad, es que se admira mucho. Dentro de lo que es el combate marcial, ya por lo menos va a tener unos minutos más, se va a dar a conocer, ya por lo menos se está preparando ya lo último para poder ya dar inicio a lo que va a ser esta jornada. Y adentrándonos un poquito a lo mejor para que la gente lo vaya también entendiendo, dentro también de las entrevistas que tuvimos con el marcial Carrión, en base a lo que es esta velada, él decía, claro, a lo mejor yo no voy a buscar dentro de los ocho rounds, porque hay que recordar que son ocho rounds de lo que es el marcial Carrión versus a Nicolás el Guapo Herrera, combate donde dice, no voy a lo mejor a apuntar directamente al knockout, sino que vamos a apuntar más a lo técnico, vamos a tratar de también ver qué presenta el rival para poder también dar ahí pelea y poder estudiar también el combate. Va a ser algo que promete, algo que promete y que esperemos que la verdad de las cosas sea algo bastante lindo, que la gente lo pueda disfrutar. Y ya incluso la gente se está acomodando, se está ya instalando lo que es las instalaciones aquí de Heriberto Rojas para poder ya tener en consideración lo que va a ser esta gran jornada boxedil. También, como lo destacábamos en un principio con el José Miguel Cantillán del Tigre, una jornada que va a ser para los jóvenes, una jornada donde van a poder mostrar sus primeras armas dentro de lo que es el boxeo, una jornada donde ellos van a tener también esta distancia de poder competir. Que ojo, aquí a lo mejor muchos dicen, claro, es que no están disputando nada, no se están disputando algún cinturón, pero la competencia con gente dentro también de un cuadrilátero es algo muy importante. Adquieren experiencia, adquieren habilidades, adquieren también incluso muchas condiciones que las cuales van a servir para lo que va a ser el futuro de lo que ellos pretenden ser en esta profesión, que es el boxeo. Algo que nos ha dejado bastante sorprendidos. La verdad de las cosas es que una instalación muy hermosa, una instalación en que tiene todas las condiciones instaladas y bien preparadas para lo que va a ser entonces en un momento más lo que vamos a vivir aquí en el Heriberto Rojas, el combate entre Marcel Carrión y Nicolás Herrera de Argentina. Un competidor que si bien por lo menos no lo conocíamos acá, tenemos algunas nociones de lo que ha podido hacer. No es un competidor, un boxeador tampoco, que va mucho hacia el frente. Un boxeador que busca también ganar o va a más ataque. Intenta esperar, intenta también buscar el error, yo creo que del rival, en este caso de Marcel Carrión. Así que vamos a tener una competición bastante interesante, una competición bastante, por eso de una manera importante para hacer el boxeo local. No son rivales menor, ojo. No son rivales a lo mejor que uno puede decir, claro, aquí Marcial va a sumar una victoria más para lo que es el registro. No, aquí directamente lo que va a mostrar Marcial Carrión va a ser algo que le va a costar y va a demostrar literalmente lo que fue su preparación, que lo conversábamos incluso en la entrevista con él, que le aclaraba, estamos en un proceso ahora más que nada de llegar a tope en lo descansado, para no estar tan agitado para lo que es el combate. Ya estamos ya, por lo menos en lo físico, estamos listos, ya está preparados. Hoy solamente ya va a llegar para lo que va a ser demostrar todo este entrenamiento que tuvo durante tiempo atrás, semanas y meses atrás, con esta preparación física en lo que respecta al boxeo. Así que vamos a estar nosotros ya por lo menos en breves minutos más entregando también todos los detalles de lo que va a ser este combate que se ha preparado bastante bien Marcial Carrión, meses de preparación junto a su... Yo creo que ponemos en sus hermanos, su manager, su compañero, su sparring, quien es Patricio Carrión. Ambos hermanos han disputado incluso hace poquitos días atrás, semanas atrás, estuvo combatiendo también Patricio para también demostrar lo preparado que ha estado. Por lo menos podemos decir, las cosas se han hecho bien, las cosas se han entregado de una manera muy correcta y esperamos que esta noche se pueda también demostrar también y podamos observar todo el trabajo, toda la dedicación que el boxeo local por lo menos ha entregado a nuestra ciudad, tanto con los más pequeños, también con lo que va a ser Marcial. Una noche para poder disfrutar, una noche para poder también que ellos, los boxeadores locales, demuestren de qué están hechos y también demuestren toda esta dedicación que han mostrado durante toda esta última semana, Tigre. Sin lugar a dudas, importante el tema de la preparación, importante también el tema de los chicos para lo que va a ser el Nacional, el Nacional que se va a disputar acá en Iquique, es importante también el que vayan tomando... Cuando hablamos nosotros del fútbol, ritmo de partido, ellos ritmo de boxeo, todo lo que tiene que ser porque creo que es sumamente importante lo que se va a realizar en el día de hoy. Y mira que lo digo que es importante en el día de hoy para lo que viene el día de mañana, porque estaba conversando con don Víctor Puba Ramos. Claro, que lo tuvimos en el estudio. Sí, lo tuvimos en el estudio, estaba conversando y me dice de todo lo que de una otra manera han tenido que hacer, bregar, moverse, ir o estar contactando gente para poder... Porque si tú no lo sabes, Bocha, estuvo a punto de no realizarse el Nacional a Caniquique. Estuvo a punto de no realizarse el Nacional a Caniquique porque no había los recursos... Principalmente le faltaba la parte de alimentación. Eso es lo peor, por un tema de dinero, de costos. O sea, lentamente para poder alimentar a las personas que venían a competir, tanto jueces, árbitros, federación, competidores. Mucho Bocha, lo que pasa es que uno dice, mira que son 50 boxeadores los cabros chicos, pero son los boxeadores, son los entrenadores, son los jueces, son los árbitros. Son las personas que vienen de la federación, porque vienen de la gente también. Los equipos técnicos vienen de la federación también. Y de una otra manera es mucha gente. Entonces, gracias a Dios. Coyahuasi, que se metió la mano al bolsillo también, dijo, ¿sabe qué muchachos? Vamos, nosotros le vamos a pagar la alimentación para todo lo que va a ser el torneo. Así que nos pone contentos ese Nacional. El Nacional está prácticamente oleado y sacramentado en todo lo que va a ser la posibilidad de realizarlo acá en Iquique. Así que nos pone contentos. Oye, estaba conversando yo con el Puba, con el presidente, y me decía, Tigre, mira que hay mucha historia en el boxeo. ¿Qué va a ser el juez, o no? ¿El Puba va a ser juez? Ahí está, claro, ahí está. Ah, está el Puba. Ahí está. Ya está sentado el Puba también ahí. Sí, y lo tengo al Puba también ahí, así que va a ser juez. Y le decía, lo que pasa es que nosotros queremos hacerle un reconocimiento a la gente más adelante, queremos hacer un evento también. Yo le dije, pero Puba, ¿y qué pasa si esos, referente ya a lo antiguo, a los que ya tienen edad, que fueron campeones de Chile, ¿qué pasa si les llega a pasar algo? Esos homenajes póstumos que hablamos siempre. Yo le dije, ¿por qué Puba no aprovecha ese nacional y va a reconocer cada día a un campeón chileno, iquiqueño, ¿cierto? En ese nacional. Y me dijo, Tigre, mira, le voy a dar vuelta a ese tema. Así que está esa posibilidad de reconocer también a todos aquellos que fueron, iquiqueños principalmente, y fueron campeones nacional. Y le dije, mándame la lista, Puba. No, le dije, Puba, mándame la lista. Y me dijo, Tigre, ahí va la lista. Mira, ojo, tenemos a Jaime Silva, el Chita Silva. Un señor, ojo, ese señor lo quiero llevar, lo quiero llevar para que esté con nosotros. Para que esté con nosotros. Inclusive hablé con el hijo, ¿cierto? Le mandé un mensaje, si era posible, que pudiésemos tener también. Tenemos a Jaime Silva, el Chita Silva. A Joaquín Cubillo, el Ñato Cubillo. Tenemos a Guillermo Jorquera, el Burro Jorquera. El Jorge Prieto. A Gustavo Moscoso. Mira, vos. Victoriano, me comparo. Gustavo Moscoso. Humberto Sepúlveda. El Guaso Sepúlveda también, pues. El Guaso Sepúlveda que también está. Eduardo Maravilla Prieto, que también está aquí anoche. Estuve con él, con Eduardo Maravilla Prieto. Y aprovecho de mandarle un saludo también a Eduardo. Y también mandarle un saludo al Chino Contreras, que también tiene su grupito de amigos. Y les gusta contar. Estoy hablando de personas que, de nuestra manera, tienen historia también en el deporte. De 65 años me senté un ratito con ellos. Un tecito, estaban tomando, compartiendo. Uno dulcecito ahí. Extraordinario, compadre. Teinay de rica historia. Eduardo Prieto, el Maravilla. Víctor Ramos, el Pupa Ramos, que lo tenemos ahí de juez. Que también es campeón de Chile. Mario Vidal. Mario Vidal. Mario Vidal también, compadre. Me alegro por el Mario Vidal. Un tipo que se ha sacado. Me disculpan la expresión, ¿cierto? Pero se ha sacado la cresta por el boxeo, Niquique, también. Es periodista, Mario Vidal. Trabaja en el Longino. Dígame, mueve la cabeza. Trabaja en el Longino, ¿cierto? Trabaja en el editorial del Longino, el deporte. Está también ahí. Y siempre anda mandando información. Así que nos alegramos también por Mario Vidal. Elías Villegas, que también es campeón chileno. Un ex campeón chileno. Y ellos son los 10 campeones de Chile con más edad que tenemos acá en nuestra ciudad de Iquique. Entonces, en esto, cuando venga el Nacional, van a aprovechar de hacerle un reconocimiento. Y no ser reconocimiento póstumo, bocha. Sí, creo que es importante reconocerlos en vida. Creo que falta ello. Si bien hay reconocimientos en base a lo que es el boxeo local, creo que faltan estas instancias. Donde se pueden reconocer, claro, se pueden reconocer este tipo de deportistas que siempre, yo creo que deben estar en la palestra. No olvidar, porque ellos son también los que alimentan también las nuevas generaciones. Sin ellos no puede haber un futuro dentro de lo que es el boxeo. Si se llega a olvidar a cada uno de ellos que dieron tanto por nuestra región, por nuestro país, en base a lo que es el boxeo, que alimentaron este nombre de tierra de campeones, no nos queda mucho para lo que son las futuras generaciones. Es por eso que es importantísimo que se puedan reconocer, que se conozcan, que ellos puedan también dar algún ápice de lo que fue también su experiencia con boxeo profesionales, que les va a servir a los muchachos, y más todavía en este tipo de competencias en las cuales están dando sus primeras armas a lo que es esta disciplina. Entonces, es importantísimo lo que se está planteando, lo que se quiere hacer, sobre todo recordando en vida también a estos grandes fútiles de nuestra región. Sin lugar a dudas, Bocha, es importante también el reconocimiento. Yo siempre, bueno, uno no espera reconocimiento, pero es agradecer. Más que reconocimiento, es un agradecimiento por todo lo que de una u otra manera, ojo, que no han dejado de hacer, porque ellos siguen ligados también de una u otra manera, siempre preocupados en lo que está el boxeo. Acuérdense que hablábamos del museo del boxeo. ¿Qué pasa con el museo del boxeo? ¿Qué pasa con ellos? En el tema de darle más vida también. Y si nosotros, de una u otra manera, como medio de comunicación, estamos ayudando y aportando desde nuestra vereda, extraordinario. Bienvenido sea. Vuelvo a insistir, en gran medida ese eslogan Iquique, tierra de campeones, se lo debemos a ello. Se lo debemos a ello. Muchos dicen que es por el fútbol. Sí, el fútbol la aportó también en todos los campeonatos que tuvimos en los nacionales amateur. Yo también reconozco, si yo soy del fútbol, reconozco también a todas las selecciones que tuvieron a lo largo de toda esa historia del fútbol amateur en Iquique hasta antes del 79, cuando ya entramos al profesionalismo. Pero el último campeón también fue Iquique el 78, porque antes de entrar al profesional fue, me acuerdo, ese nacional que se hizo acá en Iquique, donde Iquique le gana a Tomás Bata Peñaflor. Entonces en ello también nosotros tenemos que reconocer a esos boxeadores, no esperar que se muera, no esperar de llevarle una corona, ¿cierto? Con esa rosa y acá está el club tanto, se hace parte también del sentido pésame para la familia. No, es el reconocimiento y agradecimiento ahora, bocha. Lo tenemos que hacer. Mira, yo nombré recién a los 10, pero vean esos 10 que el Pupa me mandó y me dice, Tigre, estos son los 10. Bueno, hagámosle un reconocimiento en este nacional que viene, bocha. O sea, ¿qué gastas en un galvano? ¿Qué gastas en invitarlo, cierto? Traerlo y subirlo a un ring? ¿Cómo se van a sentir ellos? ¿Cómo se van a sentir nuevamente arriba de un ring? Traerlo, claro, un cuadrilátero. Estar en un cuadrilátero, estar siendo parte también de un nacional. Recordarlo, eso es traerlo al pasado también, cuando ellos comenzaron, cuando ellos empezaron, cuando ellos fueron chicos. Me habla el Joma Guerrero, me dice Tigre, que es importante también cómo se pone de una u otra manera, se puede visibilizar otra vez el boxeo. Lo que estamos haciendo nosotros, ¿sabes por qué, bocha? Porque me decían, hay muchos chicos que se están perdiendo. Hay muchos chicos que se están yendo a la drogación, al alcoholismo, a la delincuencia. Hay muchos chicos que también, de una u otra manera, al no hacer deporte, vienen con el tema de un índice muy importante de obesidad. Y después pasa la obesidad mórbida, que de una u otra manera, el sedentarismo te lo da, bocha. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el celular y nos empezamos a jugar, agarramos la play también ahí, echadito para atrás, empezamos a comer. ¿Y dónde está el deporte? ¿Cómo incentivamos? ¿Cómo de una u otra manera llegamos a ese chico para poder traerlo? Porque es importante lo que hace el profesor Sepúlveda Alguaza, Sepúlveda acá. Acá, tú ven en la semana, bocha, esto está lleno de chicos, está lleno de chicas también, que de una u otra manera quieren ser parte del boxeo, de esta pasión por el boxeo. Extraordinario. Se han levantado muchos clubes. Charlie Boxing Team, que no pertenece a esta asociación. No pertenece a esta, pero es de la u otra asociación, pero no importa. Pero también está haciendo de una u otra manera, ¿para qué? Para poder traer a los chicos, para poder traer a esos chicos de escasos recursos, que no están haciendo nada. ¿En qué ocupan su tiempo de ocio? Ocupen en lo que es el goceo, bocha. Sí, no, no. No es menor. A ver, por ejemplo, me quiero quedar en algo que bien dijo el Tigre. A ver, hemos tenido nosotros... Ay, espérate. Vamos a tirar, vamos a escuchar, parece que van a presentar ya incluso los preliminares de lo que va a ser este combate. Y lo hace Francisco, un ex arte marcial, ojo. Es importante. Francisco, sí. Sí, hace poquito se retiró incluso de lo que es la competencia formal. Vamos a buscar más información sobre él, pero claro. Va, ahí está, ahí está, ahí está dando la bienvenida. Vamos a ver qué nos dice. A ver, ¿se puede escuchar o no, chiquillos? A ver. Se puede tener audios extraordinarios. Sí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no hayVENUEGO. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludar también a quienes de una y otra manera son parte importante en el boxeo. Calcaño ha apoyado también a los chiquillos de judo, ¿se acuerdan, no? A lo que nos contaba. ahí vamos a ver si también lo podemos tener a Calcaño también el concejal Calcaño que también está con nosotros dígame aquí me quiero detener un poquitito porque hay algunos saludos que nos comienzan a entregar también a nuestras redes sociales recordar que nos pueden ubicar aquí en Facebook Live y también en nuestro Youtube como Vilas Radio TV agradecer a más de las 25 personas que tenemos solamente en Youtube solamente en Youtube la gente nos está viendo también en Facebook Live creo que somos casi 30 casi 40 personas en simultáneo que nos están escuchando en estos momentos vamos aquí a Javier Martínez Mesa que nos dice vamos Carrión nos dice Michael Coseo, nos dice saludos éxitos amigos míos, ya conectados como siempre en todas, gracias amigos por estar siempre también conectados, Javier Martínez nos dice se escucha muy bien desde Santiago, saludos muchachos Marcelo Andrés Enrique Briseño nos dice un saludo a Marley el más grande, mira gracias a Marley por todo el mismo escribió, el mismo se escribió ah, perfecto ojo, agradecer al tremendo equipo técnico el señor se autosaludó ah, sí se autosaludó ah, mentira eso no, el equipo técnico está Jorge Negrete Omar Ley nuestro amigo acá Red Troncoso Villalobos también aquí ¿cómo se llama nuestro amigo acá? ¿cómo se llama este amigo? José José Bleck José Bleck, claro que incluso está en los partidos también en el Tierra de Campeones así que saluda a todo el equipo tremendo que está con nosotros también aquí en lo que es Heriberto Rojas para lo que es esta gran transmisión salvamos también a Aarón 162 nos dice vamos Carlitos y Nico Herrera toda la suerte para hoy mira, también lo están escuchando Argentina nos dice saludos boludo de Argentina Mauricio Garrido nos dice vamos Chay saludos Beba Frela Lorca Santelo nos dice vamos el primo del Seba tú puedes saludos Seba nos dice también Valeria Jesús Castillo nos dice saludos desde ¿de dónde nos dice acá? no, no veo desde Santiago vamos sería Daniel Tor de 51 kilos Darica y Mateos Gilde y Quique dame porque tú me dices Ignacio Montalbán de Iquique Jordan Callequillos claro Darica versus Ignacio Montalbán de Iquique que sería los categoría de 63 kilos y medio y también posterior a ello vendría entonces 67 kilos por Iquique Ismael Alvarado de Iquique versus Matías Suárez de Arica Matías Suárez ahí está entonces la categoría de 67 kilos lo habíamos anunciado Ismael Alvarado versus Matías Suárez y estaría también cerrando entonces con 75 kilos ya lo que sería la 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 última la última la última sería Richard González de Iquique versus Mario Díaz de Arica esa sería entonces lo que sería la jornada del día de hoy aquí Mario Díaz de Arica y Richard González de Iquique categoría 75 kilos entonces repetimos 51 kilos Torres de Arica versus Mateo de Iquique 63 kilos y medio Jordan Galleguillo de Arica versus Ignacio Montalbán de Iquique 67 kilos Matías Suárez de Arica versus Ismael Alvarado y por último 75 kilos Mario Díaz de Arica versus Richard González ya lo que estaría entonces plasmado lo que va a ser esta este menú en el día de hoy de Roberto Rojas en lo que es en la noche boxe están a lo que van a ser los combates preliminares para presión para lo que va a ser el nacional juvenil en Iquique ojo se va a jugar perdón no se va a jugar se va a realizar cierto en la ciudad de Iquique este nacional juvenil así que vamos preparándolo con los muchachos ya lo dijimos Mateo Gil Mateo Gil representante de Iquique en 51 kilos va a estar boxeando ante David Torres representante de la selección de Arica en la categoría 63 kilos y medio Ignacio Montalbán va a estar boxeando ante Jordan Galleguillo de Arica después en el de 67 kilos va a estar Ismael Alvarado de Iquique ante Matías Suárez y la última pelea de los juveniles va a ser Richard González ante Mario Díaz de Arica en 75 kilos cuando ya sube al ritmo ven la posibilidad si podemos tener el nombre del 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 árbitro vamos a preguntar vamos a ver si podemos tener el nombre del 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 vamos a ver ahí si lo podemos ubicar ahí lo va a dar otra vez aparece el presentador José Luis Faría el chico usted me dice que era ahora del boxeo es que él él era parte más que nada de arte marcial incluso él fue el campeón nacional internacional en base a lo que fue el king boxing el king boxing claro y de ahí también tuvo mucha disciplina también experimentó en el boxeo experimentó también en el cánate también incluso es instructor de cánate claro él es instructor de cánate entonces en ese sentido por lo menos se maneja en bastante lo que es el arte marcial y ese tipo de actividad escuchémoslo escuchémoslo la presentación de cánate dirigirte la norma de mucho tiempo que quede ok ahí está entonces muchachos hace lo que es la entrada que decíamos categoría 51 kilos proveniente de la comuna de Arica Daniel Torres que ya incluso hace ingreso entonces a lo que es el cuadrilátero Daniel Torrojas Daniel Torrea como ya lo dice el bocha está en el rincón rojo en el rincón rojo va Daniel Torres al representante de la selección de Arica ahí está ahí está entra Mateo Gil Mateo Gil Mateo Gil el representante de Iquique de la selección de Iquique cierto va a estar en el rincón azul va a estar en el rincón azul va a estar el representante de Iquique en el rincón azul con un color celeste 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 Iquique vamos celeste Iquique vamos Daniel completamente celeste mi compadre extraordinario perdón vamos Mateo dije Daniel vamos Mateo van a matar la gente no 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 Mateo Gil Mateo Gil el representante de Iquique y Daniel Torres el representante exactamente de Arica en el rincón rojo representante de Arica y en el rincón celeste está el representante de Iquique Mateo Gil en 51 kilogramos vamos a ver si tenemos el recordamos Tigre combates tres rounds de seis minutos cada uno de tres minutos seis minutos tres o seis a mí creo que eran seis pueden ser seis mucho 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 me parece que es mucho se dan tres tres combates de tres tres rounds de tres minutos porque incluso exactamente porque son doce minutos ni profesional claro toda la razón Tigre son doce minutos en total doce minutos en total son tres minutos son tres de tres tres seis doce exactamente no tres seis nueve tres seis nueve y falta uno porque dijeron que es doce fue la entrevista que nos entregó Marcial ya sí cuando Marcial dijo son doce minutos vamos a estar con con el tema sigue yo lo averiguo de mal de así que usted no va sí claro bueno ya ya vamos vamos a estar ahí agregando las el tema lo que sí lo que bien ya está dentro de lo que es el rey en el cuadrilátero los combatientes en categoría de cincuenta y un kilos Daniel Torres de Arica versus Mateo Gil de Iquique en cualquier momento ya comienza a darse de curso entonces a esta primera a este primer combate de la noche vamos a escuchar entonces ahí a José Luis Farías a ver ahí está ojo ya en breve minuto más se va a comenzar damos la bienvenida a los más de casi cuarenta conectados en nuestras redes sociales tanto en Facebook como también en nuestro YouTube la gente nos puede también seguir en otras plataformas recuerden estamos en vivo en directo a través de nuestro de Vilas Radio TV en YouTube la gente también nos puede seguir en estas plataformas vamos a escuchar a José Luis a ver aclarado te diría o no se aclaró aclarar ahí a ver cómo es el tema es como le decía son tres en round tres round de tres minutos cada uno por uno de descanso son por uno de descanso entonces tú haces tres hace nueve y once doce lo haces con los minutos de descanso ahí está si vamos a las matemáticas tres más uno 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 es comercial nada más comercial por combate serían nueve minutos más descanso serían doce doce minutos extraordinario ahí está ahí está ahí está el inicio entonces ya están dando el mismo referee los propios procedimientos los protocolos para que ya comiencen incluso ya a a colocarse en cada esquinero y dar la espera de la campana ahí está comienza el primer round bueno muy bien entonces ahí el ariqueño que intenta también buscar dentro de lo que es el cuadrilátero buscar ahí entonces el ataque se está midiendo actualmente todavía el ariqueño no quiere todavía dar el paso el visitante buenos movimientos tigres buenos movimientos por lo menos del ariqueño sí lo que pasa es que generalmente hay un en esto se da un round de estudio al comienzo realmente se da el tanteo para el viento ahí de cuál es su fuerte su derecha su izquierda hace más ofensivo defensivo si da vueltas al ring entonces todo de nuestra manera es importante el más el más inquieto es el ariqueño es el que está dando por lo menos los primeros movimientos el que intenta entonces rodear incluso al propio al propio rival ahí está incluso los primeros golpes y bien lo dice el tigre bien lo dice el tigre el primer golpe lo hace el ariqueño sin embargo el ariqueño espera espera para para poder también contrarrestar lo que son estos ataques de Mateo ahí está Daniel dando también los primeros golpes se defiende muy bien el ariqueño subiendo los puños arriba atacando la zona baja por lo menos del cuerpo el iquiqueño ahí está primero un chazo muy bien el iquiqueño intentando dar un gancho muy bien la respuesta el ariqueño también los primeros los primeros golpes ya se pueden dar incluso lo pueden divisar ya las plataformas digitales de Vila Radio se defiende se defiende bien el ariqueño saca muy bien lo que es la zurda el iquiqueño Mateo sigue midiendo el ariqueño sigue viendo Daniel intenta responder muy bien la cobertura también del iquiqueño también que sube los puños para también hacer lo que es la línea defensiva busca también lo que es en la zona de abdomen también el ariqueño para hacer daño por ese costado pero también está defendiendo de muy buena manera el iquiqueño se empiezan a mostrar los primeros ahí está los primeros agarros atento muy bien lo que es el referí generalmente se agarra cuando es para poder descansar descansar un poco claro evitar un poco lo que es una pelea más del rival y generalmente agarrarse de una otra manera para poder descansar y que pase ese minuto en la cual están siendo más atacados tiende tiende a defender muy bien el iquiqueño eso es muy positivo levanta muy bien los brazos en lo que es la arremetida del iquiqueño que no le da mucha chance también para que le haga daño últimos segundos del primer round vamos a ver ahí se están dando con todo intentan terminar de la mejor manera para poder rescatar los puntos muy bien el iquiqueño también que intercepta también un gancho muy positivo se termina el primer round Tigre se terminó el primer round un primer round entretenido al comienzo esos tres minutos un poco de estudio de que es lo que hacía uno que es lo que hacía el otro comenzó más ofensivo el púgil de Arija de poder ir agarrando confianza y sintiéndose mucho más cómodo el representante de la asociación de Iquique y después empezó a tirar tenemos al guazo al guazo que es el entrenador de lo que es el seleccionado iquiqueño con esos dos púgiles recordemos que hay dos púgiles que son del Heriberto Rojas y dos púgiles que son del matadero y como es preparación lo del matadero lo va a tener el Yoma Guerrero pero está el profesor Sepúlveda que es el entrenador del chico que está boxeando en esta primera parte con lo que es este primer asalto que es el Mateo Gil de Iquique y el chico Daniel Torres representante de la selección de Arica cuando vamos a comenzar el segundo asalto así es ya la gente comienza también a manifestar si le damos un saludo a cada uno de ustedes vamos Mateo nos dice también la gente en las redes sociales comienza entonces este segundo round comienza también atacando lo que es el Iquiqueño pero se defiende muy bien de esta manera el Iquiqueño Mateo intenta nuevamente como el primer round bastante movedizo el Iquiqueño Mateo se están siguiendo ahí midiendo buscando ahí también la forma de poder hacer daño a lo que es el rival bueno movimiento de pies por parte también de ambos boxeadores estos jóvenes boxeadores que están mostrando las primeras armas en lo que es este campeonato de mira lo que va a ser este nacional en un par de semanas más ahí remete muy bien el Iquiqueño le da muy bien conectando un dedo en la cabeza también del Iquiqueño sin embargo también responde de muy buena manera en la parte del abdomen ahí el Iquiqueño se está dando todavía aquí por lo menos el Heriberto Rojas muy bien el Iquiqueño también que intenta responder a los arremates de Iquiqueño que está defendiendo hasta el momento yo creo que bastante bien tire sí, sin lugar a dudas mira que tiene una buena defensa porque levanta bien los brazos se cubre buena cobertura también incluso de costilla él se cubre bien para poder levantar siempre los brazos y evitar los contactos en su cabeza generalmente eso lo hace una buena defensa y también cuando tiene que tirar siempre hay un vaivén de golpes derecha e izquierda de lo que son no he visto un upper casi pero sí hemos visto los rectos de derecha como también de izquierda de parte del Pugil Iquiqueño bocha ahí está al parecer hay alguna alguna algo está diciendo el juez el técnico que está entregando las primeras indicaciones advertencias advertencias sí un golpe bajo muy bien que él sabe también de boxeo se ha visto en esas líneas y él dice que es golpe bajo porque siempre lo que más le complica es cuando vienen esos golpes para él sigue atacando el Iquiqueño ahí en repente entonces el Iquiqueño directamente con algunos golpes en lo que es en la parte frontal de lo que es el Iquiqueño se defiende muy bien también el chico Mateo para también responder de buena manera con ganchos de derecha para lo que es el Iquiqueño se sigue midiendo ya se viene un poco incluso tiene un poco más cansado en este segundo Raúl digamos que los dos son de púcles diestros de derecho los dos y generalmente esos golpes laterales que se llaman cross que están de nuestra manera también dándose bastante de parte de los dos púcles pero creemos hay una caída pero es una caída un agarrón claro más que nada por un agarrón ojo que vimos acabamos de ver también los primeros ganchos por ambos boxeadores tanto el Iquiqueño como el Iquiqueño que están ya entregando también yo creo sus mejores armas así que muy bien por parte de ambos representantes de cada comuna de la asociación de Iquique Mateo y Daniel también por la academia de Arica los últimos segundos vamos a ver cómo se va entonces desarrollando en este segundo rado muy bien el Iquiqueño que intenta con todo incluso entregar los últimos golpes se ataca con la mano derecha defiende con la mano izquierda se terminó entonces el segundo rado se terminó se terminó con varios golpes varios varios golpes seguidos tanto derecha izquierda de una seguidilla de golpes de los dos púgiles Bocha tanto del Iquiqueño como del yo creo que me inclino por este ganador el Iquiqueño en este segundo asalto Bocha sí ojo que ambos boxeadores no son de de tomar mucha distancia son de ir al frente de buscar al otro así que por lo menos han mostrado un evento bastante bonito y así también lo han respondido la gente la gente ha respondido con bastante energía nos aplaude porque han mostrado bastante buen nivel vamos al último round y definitorio en esta primera la primera pelea de la jornada aquí en el el Iberto el último asalto recordemos que están peleando en la categoría 51 kilos el chico representante Iquique Mateo Gil y el Darica Denis Torres ahí está entonces está un poco ya yo creo que esperando muy bien ahí el Iquiqueño entregando los primeros golpes se defiende de muy buena manera también el Ariqueño entregando también sus golpes busca también por ambos costados también para hacerle daño el Iquiqueño avanza entrega los primeros pasos el 1-2-3 también muy bien por parte del Iquiqueño respondiendo también de gran manera el Daniel el representante de Arica busca mucho busca mucho el tema abdominal el Iquiqueño ojo sí eso es lo que hablamos nosotros de los golpes laterales esos laterales que van en la zona costal y después para que de una otra manera ir debilitando también al representante de Arica es mucho lo que da también el chico Gil en esos golpes costales bocha claro y es lo que hablábamos 12 competidores que no se están dando entre comillas tregua ambos que van al frente no esperan al otro directamente se van al frente los dos ahí ojo con los agarrones el técnico el perdón los separan nuevamente la destrucción pueden seguir ahí lo que es la pelea los mide muy bien entonces el Iquiqueño retrocede de muy buena manera también el Aricaño ahí están tirados los primeros ganchos que se defienden de muy buena manera también el chico Mateo eso se llaman uppercut los ganchos ahí está mira ahí envió otro y lo conectó lo conectó de muy buena manera el Aricaño vamos a ver que no le sume en contra esto al Iquiqueño en lo que es este último round ahí está muy bien abanicó miraban y como viene el Aricaño en estos momentos se va con todo también defendiendo en ambos costados el Iquiqueño se están dando ahí nuevamente en el centro ring muy bien ambos competidores no se dan tregua no perca no se dan tregua si un gancho que dices tú Bocha de parte del Iquiqueño del chico del chico esquila importante mira que han tenido ahí está un gancho un gancho hermosísimo el Iquiqueño conectó muy bien el gancho Mateo al Aricaño lo sintió lo sintió vamos a ver cómo se desempeña estos últimos minutos de lo que es el round bastante cansancio de ti bastante porque han tirado bastante los dos una seguidilla de golpes tanto de derecha como de izquierda en la zona costal pero también han aparecido algunos uppercups también de parte del Iquiqueño para poder de nuestra manera neutralizar lo que puede hacer el representante de Arica así que vamos Mateo lo último que queda de este tercer asalto en el fútbol podríamos ir a la conversión ofensiva lo hace muy bien el Iquiqueño ojo que cuando cuando intercambia los primeros golpes inmediatamente también levanta los puños para para defender que lo hace muy bien mira que es importante también la defensa que tiene al poder de nuestra manera neutralizar los golpes del Iquiqueño y lo hace de buena manera se puede ir bien levantando el brazo cuando va los últimos últimos segundos vamos a ver lo que se está dando entonces aquí van a sacar todo aquí va muy bien el Iquiqueño entregan los últimos cartuchos que están dando y terminó terminó el round el primer asalto perdón el primer combate de la jornada muy bien Mateo muy bien también Daniel muy buena presentación en esta en esta primera pelea de la noche vamos a ver entonces quiénes son quiénes son el ganador de esta jornada en base a lo que es el puntaje de los jueces tiene el nombre ahí de los jueces Tino ¿no? no los jueces no lo puedo tener sabemos que está el el pupa sabemos que está el pupa sí el pupa que lo tenemos ahí a cargo del este lo tenemos al pupa lo tenemos ahí encargado y vamos a ver de lo que están los jueces también de este de este primer combate entre Mateo Gila que es el representante de Iquique y el chico Denis Torres el representante de Arica en lo que es esta primera categoría escuchamos ahí ganó el Iquiqueño entonces ganó Mateo ganó Mateo ganó Mateo Gila por decisión unánime eso que es cierto decisión unánime que los 13 jueces dieron a favor de él lo que fue este primer combate así que felicitaciones para Mateo pensó en el estudio ese primer asalto pero después se fue soltando sintiendo más cómodo y Juno una buena interacción de esos combos tanto de derecha como de izquierda usted hablaba de lo que era de nuestra manera eran los golpes también en la zona costal pero estaba preparando para poder tener también esa posibilidad de un uppercut de un gancho de un crosser también en lo que es el representante de Arica así que el coach que le llaman también otro golpe que tiene dentro de lo que es el boxeo así que bueno bien 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 lo alegramos por Mateo Gil en la categoría 51 kilos un chico que lo vamos a tener en el nacional vamos a tener en el nacional también que se va a realizar acá en la ciudad de Iquique el representante de la selección Iquiqueña voy a consultar por los jueces pocha yo me quedo con la gente que la gente también está conectándose con nosotros a través de las plataformas digitales ojo ya comenzamos entonces esta jornada boxedil y ya está presentando incluso la segunda la segunda el segundo combate de la noche que van a recordar que ahora se representan en lo que es en los 63,5 kilos Jordan Callequillo de Arica versus Ignacio Montalba ahí va saliendo ya el Ariqueño Jordan Callequillo 63,5 kilos presentando a la región a la comuna de Arica ahora viene ahí está saliendo entonces la gente es a la gente el representante de Arica y va a hacer su entrada también entonces ahora Ignacio Montalbán ahí está ahí está la gente con un gran aplauso entonces Ignacio Montalbán de Iquique de la asociación de boxeo de Iquique quien ya también entonces hace ingreso al rey para enfrentarse entonces a Jordan Callequillos ya la gente comienza a manifestar también en nuestras redes sociales agradecemos a cada uno de ustedes que se está conectando a través de nuestras plataformas digitales tanto en YouTube como en Facebook Live agradecemos claro aquí a Joseph Bilenborg que nos dice saludos a Vilas Radio por la transmisión son los mejores siempre dicen con la comunidad del deporte abrazos amigos como también muy buen nivel de los púgiles Mateo y Nico así es la gente comienza también entonces a conectarse a nuestras redes sociales y a comenzar a presenciar lo que va a ser esta segunda pelea de la noche entre entonces 63 y medio kilos Jordan Callequillo Darica versus Ignacio Montalbán ya lo tenemos a los jueces ya lo tenemos a los jueces el primer jueces Richard González después tenemos a una representante femenina tenemos a Francesca Chía tenemos también la chica sí que está parada ahí la Francesca Chía y tenemos también a Carlos Salina que son los tres jueces que están y a cargo de todo lo que es el combate de los minutos de la campana tenemos al Pupa ahí ahí está entonces comienza este primer round de la segunda pelea de la noche aquí en el Heriberto Rojas se están ya midiendo entonces los boxeadores comienzan a hacer los primeros avances lo que es Ignacio Montalbán el Iquiqueño que también está midiendo entonces los primeros golpes ahí del Ariqueño ahí intercambiaron los primeros derechazos por parte de ambos competidores se están midiendo ahí muy bien la defensa de el Iquiqueño los pasos atrás para también encontrar lo que es el ataque del Ariqueño se sigue midiendo brazos arriba mide muy bien el Iquiqueño muy bien de pies rápido el Iquiqueño para también encontrar restar también los ataques del visitante el Iquiqueño digamos que el Iquiqueño me parece que es diestro lo mide lo mide con la con la derecha claro no lo mide con la derecha para entregar el zurdazo ahí está gancho con la izquierda el surdo gancho con la izquierda el surdo ahí está muy bien muy bien los ganchos muy bien del Iquiqueño se está entregando muy bien en el combate recordemos que son 63 kilos y medio en este segunda jornada en este segundo perdón combate de la jornada responde de muy buena manera el Iquiqueño también contrarrestando las cuerdas al Iquiqueño primero su golpe también que reacciona ahí en la cabeza el Iquiqueño para entregar también las primeras respuestas se define también Ignacio con algunos pasos atrás intenta manicar también Callequillos buen alcance de brazo tiene el chico el Iquiqueño Ignacio Montalvana buen alcance buena estatura también tiene el chico buen biotipo buen biotipo buen biotipo tiene el chico para poder de nuestra manera alcanzar con todo lo que es la preparación de Jack prepara con los Jack de derecha para poder hacerlo fuerte en ese recto de izquierda Bochan todo lo que es muy bien representante de Iquique muy buenos golpes de Iquique se relajó un poquito Ignacio Montalván bajó un poquito la guardia le conectaron algunos golpes por parte del Ariqueño también que respondió pero hasta el momento bastante yo creo que yo creo que los primeros minutos han sido para el Iquiqueño muy bien ahí Ignacio mostrando lo tiene contra las cuerdas ahí va demostrando los primeros golpes Luis aprovechado un poquito más ahí Ignacio Montalván para entregar también algunos golpes sigue midiéndole sigue muy rápido también de piernas en lo que es el Iquiqueño defiende de muy buena manera con la presencia también la repetida del Ariqueño unos ganchos que también ahí entrega por parte de Tallardo ojo buen 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 gancho buen gancho como dices tú en una perca que se llama ese golpe de parte del representante de Arika está Callaguillos entonces entregando también lo suyo no mostrando tampoco que aquí vino solamente de visita entregando también los primeros golpes últimos segundos entonces de este primer round de la segunda jornada intenta con todo también entonces el Iquiqueño mostrando sus armas tambalea un poco el Iquiqueño ahí quedó entonces terminado el primer round en esta segunda segundo combate de la jornada Tigre sin lugar interesante la jornada desde un principio no hubo ni un minuto ni un segundo para poder estudiarse fueron dos cucharadas y vamos a la papa de inmediato dijeron Ignacio Montalbana ante el representante de Arika el chico Jordan Galliquillo en la categoría 63 kilos importante ya lo estábamos hablando el representante de Iquique con el biotipo a buen alcance de brazos buen movimiento de pie en el aspecto técnico para poder de una otra manera recorrer todo lo que es el cuadrilátero es importante también ese tema desde una desde una mirada más técnica bocha para poder tener el recorrido finalmente uno dice por qué por qué los boxeadores saltan tanto dentro de lo que es el rectángulo eso es para tener un equilibrio cierto en lo que son el desgaste que se está teniendo tanto de derecha como de izquierda generalmente uno tiene en el peso de su cuerpo generalmente donde si uno es diestro por su derecha si uno carga más su pie izquierdo entonces por eso que también se salta bastante para tener un equilibrio bocha así es comenzamos entonces este segundo round de la segunda pelea de esta jornada de sábado 19 de agosto ya entra nuevamente en el cuadrilátero comienza entregando las primeras armas también el ariqueño que se remata Jordan Callequillos que intenta buscar también los primeros golpes asignarse Montalban que responde de muy buena manera sigue midiendo con su mano derecha entregando algunos zurdazos con lo que es el ariqueño se responde de muy buena manera el ariqueño que lo termina llevando hacia las cuerdas ojo salga de ahí el ariqueño salga de ahí intenta llevarlo hacia las cuerdas muy bien el visitante de Arica intenta entregando los primeros golpes para llevar entonces esta pelea lo más rápido posible muy bien la respuesta también ahí del ariqueño que termina abrazándose y termina también empezando a su rival hacia afuera salga de las cuerdas amigo ariqueño porque si no ahí va a estar lo complicado muy bien ahí remete el ariqueño quien sigue dando los primeros golpes y entregando los primeros acontecimientos Tigre yo creo que en este segundo round el ariqueño está entregando un poquito más se está quedando Ignacio Montalbán se está quedando muy pegado sobre las cuerdas y tiene que empezar a tirar esos chaps también que de una otra manera permitan poder esquivar con una buena defensa los golpes que está teniendo el representante de Arica ahí ya salió de las cuerdas que es complicado cuando te tienen sobre las cuerdas salió con todo el ariqueño en este segundo round salió con todo salió con todo incluso lo sigue midiendo el ariqueño recibe los primeros golpes también el ariqueño en base a lo que es esta segunda combate ahí está entonces Montalbán también dándole la respuesta diciendo yo estoy aquí en el Iberto intentando también entregar lo mío responde de muy buena manera también el ariqueño ambos no tienden a defender mucho sino que van mucho más al ataque a comparación del combate anterior aquí por lo menos Montalbán intenta siguiendo retrocediendo en base a lo que es el rápido de pies en base a también lo que sigue buscando el visitante en esta jornada en ese segundo round tiene sino algo importante también el tema de Jack que está teniendo el representante de Kike el chico Montalbana para poder esquivar lo que son los golpes también del representante de Arica ahí va sobre las cuerdas yo creo que ha sido un buen round un buen asalto de Jordan Galleguillo el representante de Arica así que tiene que tratar va sobre las cuerdas así es ahí está entonces el ariqueño que lleva hacia las cuerdas de San Eriqueño quien tuvo un traspié no fue un golpe sino que fue un tropiezo por parte del mismo Ignacio Montalbán que está muy pegado a las cuerdas creo yo que no puede salir mucho de ahí y es lo que ha llevado también el ariqueño Galleguillo a quien lleva también este combate en este segundo round lo dice también el mismo entrenador de estos ramos lo ataca lo ataca lo dicen ahí la gente comienza también aquí impresiones en el Heriberto Rojas sigue comandando la pelea el ariqueño que le entrega los primeros golpes últimos segundos en este round vamos a ver cómo responde de qué manera el Iquiteño entregando también los rechazos intentan entregar el gancho que no conecta de muy buena manera el ariqueño también que lo sigue contra las cuerdas se terminó de ir se terminó este segundo round en esta jornada en este segundo combate de la jornada creo que en este segundo asalto fue superior el chico ariqueño Jordan Galleguillo superior porque tiró más porque tuvo una una reiteración de golpes tanto de derecha como de izquierda lo tuvo sobre la cuerda en un momento determinado le faltó salir con Jack más al chico de Iquiteño le faltó salir mucho más rápido de la cuerda lo tuvieron sobre la cuerda en un momento determinado no se defendió y bajó mucho los brazos también para poder hay que tener también la posibilidad de poder defenderse usted ha hablado de lo que es la parte ofensiva y defensiva yo creo que lo defensivo falló falló porque bajó mucho los brazos también y no tuvo una buena defensa fue conectado muchas veces en su cabeza cuando generalmente uno levantando los brazos trata de evitar todo lo que son los golpes altos en Zorá que son en la cabeza así que yo creo que van en empate hasta el momento el primero el primero de Montalbani el segundo fue Bocha no sé si se concuerda totalmente de acuerdo ¡vamos el tercero! ¡vamos el tercero! Gracias. 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 A priori, si vamos por el punto, se lo llegó a la gente. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que tuvo una mayor capacidad para poder conectar en la parte ofensiva. Yo creo que fue desde mi punto de vista a partir del segundo asalto más que el representante en Kike, el chico Ignacio Montalbán, por todo lo que hizo, por el boxeo que presentó, por por la capacidad de poder conectar varios golpes, tanto de derecha como de izquierda, lo tuvo sobre la cuerda a Ignacio Talbán, y yo creo que Galliquillo, si tú me preguntas a mí, creo que en esta pasada el representante Arica fue el ganador. Concuerdo, concuerdo, partió muy bien el Iquiqueño, partió muy bien. Partió bien y la alabamos nosotros, inclusive el tema del biotipo, de la capacidad también de los golpes, de cómo estaba conectando, de lo largo que era para mantener cierta distancia. Vamos a la votación, ¿verdad? Vamos a ver qué lo hicimos que hicimos. Un anime. Ahí está. Un anime ganó entonces el ariqueño, el boxeador venido de la comuna de Arica, 63 kilos y medio, Doran Galliquillos, quien venció entonces al púgil iquiqueño Ignacio Montalbán. Creo que lo hizo de muy buena manera, Tigre, lo hizo de muy buena manera, mostrando lo suyo. El Iquiqueño también mostró muchas buenas falencias. Hay talento, Tigre, hay talento. Sin lugar a dudas, mira que nosotros hablamos, porque digamos que estos combates son de preparación para lo que va a ser nacional y es importante competir. Es importante competir porque dicen, oh, yo me entreno todo el día, pero no es lo mismo entrenar que competir. Y acá se ven expuestas todas tus capacidades, todas tus cualidades, para poder de una otra manera ver, evidenciar en dónde estoy fallando, qué es lo que me falta para poder mejorar en el juego. Creo que tiene que mejorar el chico dentro, sin ser un experto en la materia, pero todo lo que es el juego, el boxeo defensivo. Creo que él bajaba mucho en la nuestra guardia, bajaba mucho en temas de su brazo, lo bajaba mucho y ahí queda expuesto para que fuera conectado con una seguidilla de golpes de parte del representante ariqueño Jordan Gallegui. Entonces, en ese contexto, creo que es importante también el combo, de una u otra manera, a partir de su entrenador, a partir de su ritmo, puede mejorar para lo que es el nacional. Queda todavía tiempo, queda también espacio, queda también entrenamiento para que pueda mejorar. Cará, ojo, no se mire esto como una secundaria de asignación, ah, mira cómo ir al nacional, no. No, para esto, son para poder de otra manera sacar mucha enseñanza de cara a lo que va a ser el nacional, Bocha. Claro, vimos a los dos equiqueños, y a diferencia, por ejemplo, de lo que fue Ignacio Montalbán y Mateo Gil, Mateo Gil, bueno, mostró una muy buena defensa, levantando ambos brazos y también cubriendo también lo que es la zona de costilla. Sin embargo, a Ignacio Montalbán creo que le faltó eso, si bien tenía muy buena intención en lo que era la ofensiva, le costaba volver a la parte también de poder defender, que muy bien también lo leyó el combatiente Galleguillos de Arica, Jordan Galleguillos, quien se fue por ahí también y aprovechó los momentos también para llevarlo a la cuerda, algo que le costó bastante salir a Ignacio. Sí, sin lugar a dudas, mira, lo que más se representó en un momento determinado eran los golpes laterales, ¿ah? Siento los golpes laterales, pero poco, con un juego más ofensivo que fuese directo a la cabeza con eso en recto, de derecha o de izquierda. Bueno, como le dijimos, Ignacio Montalbán era un segundo que de la otra manera estaba. Vamos a ir con el tercer combate. ¿Quién va, Bocha, en esta...? Tercer combate, 67 kilos por Iquique, Ismael Alvarado y por Arica, Matías Suárez. 67 kilos, como ya lo dice el Bocha, y ya están siendo presentados también los representantes, Ismael Alvarado de Iquique y Matías Suárez, en 67 kilos representante de Arica. Matías Suárez, entonces, haciendo el ingreso... Matías Suárez, ¿ah? Ahí está, ahí lo corrigen. Lo corrigen, lo corrigen, así lo corrigen al representante, él es Matías Suárez, ¿ah? El representante de Arica. Hay un error nomás de José Luis Paría. Un pequeño error, pero bueno... No, no se equivocaron. Bueno, pero es en base a lo que dijo, el papel decía esto. El papel decía eso, ¿ah? Nada más, el papel decía eso. Pero Matías Suárez es el representante de Arica, ¿ah? Y está ahí, junto al Rincón Rojo, con su entrenadora, Pedro Jara Silva, el chico que viene, nacido en el Cerro La Cruz de Arica. Muchachos, es su entrenador. Le manda muchos saludos a Onel Barraza, que es mi amigo, ¿ah? Ahí está el representante de Iquique, ¿ah? El representante de Iquique Bocha. Ismael Alvarado. Este en Rincón Azul, ¿ah? 67 kilos, Ismael Alvarado, entonces, hace también su ingreso en Rincón Azul, también para lo que es la estación de Iquique. Que ya se encuentran, entonces, ambos fúgiles en los... Pero vamos a ver... Ismael Alvarado. Ismael Alvarado, perdón, ¿cierto? Ismael Alvarado, sí. Ahí está. No, no, me estás jugando acá con los botones, por favor. Voy a tomar un poquito de agüita, muchachos. A usted, cómese el cafecito, muchachos, y le tengo sándwich también aquí, ¿ah? ¿Eh? A falta de caixa, dinero, estrés, empané y bebida. Café y sándwich acá. Muy bien. A falta de la ecuatoria, no, a falta de la ecuatoria. Ya, por favor, por favor. Se fue el ecuatoriano, muy llano. Se fue, ¿no? A más, todo, no. Vamos a ir, ¿no? Vamos a tirar una molotov por arriba por el patio, ¿ah? Ya no lo mereces, papi. Ahí está, comienza entonces el primer round de esta tercera... Tercer combate en el libertólogo que hace muy bien ahí, comienza entonces defendiendo el Iquiqueño. Muy buenos derechazos por parte del ariqueño, que comienza a hacer el trabajo también de 1-2-3, con respecto a lo que es ofensiva. Cobertura muy buena también por parte del Iquiqueño, que también levanta los brazos para también recibir los golpes del ariqueño. Silencio absoluto, aquí en el Roberto Rojas, que también está presenciando lo que es el combate. Muy buenos derechazos por parte del ariqueño, que también está midiendo también, entonces, este combate. Los primeros golpes los recibe el Iquiqueño, de muy buena manera, que nos ha resistido también, entregando entonces también estos primeros pasos. Lo está llevando muy bien hacia las puertas del Iquiqueño, responde de muy gran manera, responde en esta conversión ofensiva, ¿no? Conversión reconversiva. Conversión ofensiva, muy bien ahí. Sí. Lo que es el Iquiqueño recibe también entonces los primeros golpes en el distante, que también abanica ahí un gran... El overcat, ¿no? El overcat por parte del ariqueño, que ahí también lo conecta de muy buena manera, en lo que es la defensa del Iquiqueño. Nos vamos ahí entonces, en este primer round de la tercera jornada, entre lo que suena de Matías Suárez, el de Arica, Ismael Alvarado, de Iquique, 67 kilos. Responde de muy buena manera entonces el Iquiqueño, quien también conecta unos golpes en lo que es la cabeza del ariqueño. También busca la parte de lo que es del abdomen del ariqueño, para hacerle daño por ese costado. Avanza de muy buena manera el ariqueño, quien lo lleva hacia las cuerdas, intentando también llevarse lo más rápido posible este primer round. Conecta de muy buenos golpes y responde también de gran manera el ariqueño, intentando salir de las cuerdas. Intercambio de los primeros golpes, derecha, izquierda, quien conecta también el ariqueño, quien también recibe unos golpes por parte de Ismael Alvarado. Buena técnica, Ismael Alvarado. Hace un momento de inmediato en los movimientos, en los golpes. Conecta muy buena manera. Conecta muy bien, ¿eh? O sea, no es tirar por tirar, como decía René Troncoso y Aló, sino que es tirar de buena manera. Se mueve también de muy buena manera el ariqueño, que también lo empieza a buscar por algunos momentos por el rin. Intenta también buscar cuál es el lado donde más le puede hacer daño al ariqueño. Sin embargo, ahí está Alvarado para también llevar de la mejor manera este combate. Que creo que hasta el momento no ha estado liderando, no ha estado llevando de muy buena manera el ariqueño, en base a su defensa, también en ataque en el 1-2-3. En los pasitos también que está entregando, avanza muy buena manera, dando el estrecho también al ariqueño, que intenta también buscar su espacio para poder hacer daño. Ha estado defendiendo de gran manera el ariqueño, recibiendo algunos golpes que no ha podido salir también a ofensiva. Ahí busca entonces los primeros golpes en el abdomen, también conectando los primeros también golpes en lo que es el rostro para el iquiqueño. Intenta buscar entonces esta remetida, para poder llevarse el primer round de Tigre del Iquiqueño. Sí, sin lugar a dudas. Mira que golpe existiera, ha mostrado una buena técnica en todo lo que son los golpes, en todo lo que son los movimientos de pie también, para poder de nuestra manera presentarse de buena manera, para recibir un golpe. Cuando vamos a los últimos 10 segundos del primer asalto, Bocha. Así es, último segundo. Entonces intenta irse con todas las cuerdas, ahí está el iquiqueño, y quedó. Ahí quedó. Terminó. Terminó el primer round. A mí, Bocha, doy por ganador al iquiqueño en el primer asalto. Doy por ganador al iquiqueño. Comparte retrancoso, ¿no? Retrancoso. Aquí nuestra mesa, nuestros jueces, ¿sí? ¿El iquiqueño? ¿También el iquiqueño? ¿Omarley? ¿Iquiqueño? Sí, el iquiqueño. ¿Le gustó el iquiqueño, no? Nuestra mesa de juez, ¿quién da por ganador el primer round? El primer round, sí. El iquiqueño. Colocó los juegos de la ballena y dice, no, mira, no, ponte de serie, por favor. Ya, ahí está. Pero sí, compartimos tir, ¿eh? Es importante que saber tirar, ahí como dijo, entre tirar y no tirar, mejor estirar, dijo el rincón rojo, ¿eh? El rincón rojo. Sí. Como dijo eso. Así que, vamos a... Ojo, 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 que al parecer tiene alguna complicación el iquiqueño. Creo que recibió un golpe en el ojo y lo fue a ver ahí el juez. Vuelvo a insistir. A mí me gusta, me gusta apreciar cuando son jugadores, cuando son boxeadores, desde una mirada técnica. Ya encontré, encontré que el chico Ismael Alvarado tiene una buena técnica. Tiene una buena técnica para poder explorar los golpes también. Ahí está, ¿eh? Incluso comienza el segundo round ya y Alvarado intenta incluso dar tres pasos adelante para ya incluso ganar un poco de terreno en lo que es el cuadrilátero. Y así también lo logra hacer nuevamente colocando sobre las cuerdas prácticamente al ariqueño Quintojo. Responde muy buena, de buena manera, intentando dar unos golpes también ahí hacia lo que es el rostro del iquiqueño que se cubre también con ambos puños en alto. Bien ahí el ariqueño también que intenta moverse, intenta buscar también algún costado para hacerle daño al iquiqueño Alvarado. Muy bien. Ahí entonces Matías Suárez que también intenta buscar los primeros golpes para conectar al iquiqueño. Muy buenos movimientos de pies también en lo que es la ofensiva del iquiqueño que no da tampoco tregua en este segundo round del tercer combate de Tigre. Sin lugar a dudas, mira que el golpe de Yaka es un golpe que generalmente se da para mantener cierta distancia. Pero que puede hacer daño. Sí, sí. Mantener cierta distancia como de otra manera de preparación para el golpe fuerte, generalmente un recto de derecha o un recto de izquierda también según la posición. Disculpame, me llaman un poquito. No se preocupe. Sí, pásenlo, pásenlo. Pásenlo, pásenlo. No hay ningún problema. ¿Cuándo sigue el combate, Bochán? Así es, intenta seguir buscando entonces esta ventaja que aún se mantiene el iquiqueño de muy buena manera. Sigue conectando algunos golpes que lo recibe también y retiende de gran manera también el ariqueño. Ahí está. Ya no busca tanto lo que es en la parte alta sino que también en la parte abdominal que incluso lo ha resentido de gran manera el ariqueño que si bien al parecer tiene un problema en lo que es la parte del ojo derecho el ariqueño. Se toma un poquito en esa parte de ahí e intenta tener la cobertura de gran manera en ese sector. Intenta dejarla despejada porque sabe que a lo mejor un golpe más ahí y lo puede a lo mejor complicar un poco más de la cuenta. Muy bien ahí el iquiqueño que sigue entregando los primeros golpes en este segundo round que ha estado por lo menos creo que liderando en esta segunda etapa del tercer combate. Ahí está. Se tropieza con el juez sigue estando ahí en lo que es la línea de las cuerdas lo lleva muy bien el iquiqueño intenta salir de gran manera el ariqueño que responde con algunos ganchos en la cabeza del iquiqueño. Ahí está. Se intenta defender de gran manera también lo que es el iquiqueño en base a algunos golpes conecta de gran manera también ahí Suárez en lo que es la cabeza de Alvarado. Intenta buscar entonces en este segundo round que ha estado un poquito más parejo creo que tigre. Sí, ha estado más parejo mira que ha tirado ha tirado el iquiqueño ha tirado sí ha tirado el pugil de Arica Matías Suárez Matías Suárez ha tirado pero ha tirado los golpes generalmente conocidos como Proche que son esos golpes que van a la cabeza y son los golpes laterales que van en la mezquilla para darte una ubicación dentro de lo que es el golpe esos golpes conocidos como Proche que generalmente ha estado tirando el pugil de Arica de Ismael Suárez me parece que tiene incluso Alvarado creo que tiene un poco de sangre la nariz tiene sangre la nariz de muy buena manera el ariqueño así que ese es el foco que puede ser anteceder también para puntaje para el ariqueño puede ser también cuando termina ya termino el segundo round de esta tercera jornada se ve pero cansadísimo el ariqueño mira que encuentro que este segundo asalto fue un asalto mucho más parejo yo creo que el representante de Arica el chico Matías Suárez logró conectar algunos golpes como conocidos generalmente como que son los golpes laterales que van a la altura de la cabeza logró manteniendo esa línea técnica mira para el buen porte que tiene el que tiene el representante de Quique Ismael Alvarado se agacha de una otra manera como para poder conectar de mejor manera un uppercut para poder conectar lo que es el pugil Matías Suárez del representativo de Arica buen combate de Bocha buen combate de los técnicos no es llegar y tirar esos combos han esperado el momento para poder conectar un golpe de buena manera a Bocha se ve un poco más entero el Iquiqueño si bien vamos a ver cómo resulta este último round tercer round en esta jornada entonces aquí en el Heriberto Rojas tercer combate de la noche categoría 67 kilos entre el Iquiqueño Ismael Alvarado y Suárez el Iquiqueño 67 kilos ahí está ojo ahí le están viendo la nariz tiene el problema en la nariz y la juez le está viendo a ver si puede también la chica del área médica del área médica perfecto del área médica muy bien ahí Tigre del área médica comienza entonces este tercer round muy bien el Iquiqueño intentando también arremeter muy buenos golpes que conecta el rostro también del Iquiqueño que se conecta también dentro de las cuerdas busca también con el puño derecho también hacer daño y el Iquiqueño que también sale de ahí para poder entregar los primeros golpes muy buena intercambio también el 1-2-3 para lo que es el Iquiqueño que sabe sabe que hizo daño en este segundo round y quiere también aprovecharlo ahí está quiere aprovecharlo claro mira que es un punto interesa el que espera el que espera y puede salir rápido esa reconversión defensiva-ofensiva Cristinando sale de lo que es la zona de las cuerdas se ve mucho más completo el Iquiqueño en lo físico pero creo que aprovecha mucho mejor los golpes el Iquiqueño en estos momentos si no es un buque que tira mucho yo creo que espera su espacio para poder de una otra manera salir defendiéndose con golpes largos exactamente incluso creo que está siendo mucho más inteligente hoy el de Ica que está esperando un poquito más también con los puños en alto intentando también visualizar también cuál es el complejo que tiene el Iquiqueño que se ve se ve un poquito complicado porque creo que por el tema de la nariz está ahí intentando algunos derechazos con la izquierda también avanza sigue siendo protagonista el Iquiqueño que lanza los primeros golpes para ya también quedarse con este último asalto de la jornada del tercer combate bien los golpes del cambio de derecha izquierda de parte de Ismael Alvarado mira que tiene una buena vuelvo a insistir me quedo con la buena técnica que tiene Ismael Alvarado para poder ejecutar esos golpes rápidos y rectos que son de derecha a izquierda ahí sí comienza nuevamente entonces en el centro en Arden que le pone primera, segunda, tercera cuarta también el Iquiqueño que intenta también buscar los primeros derechazos para intercalar también se sigue acomodando lo que es las cuerdas el Iquiqueño tomando la iniciativa sin embargo espera muy bien el Iquiqueño para también entregar los primeros intercambios de puños de izquierda a derecha agacha la cabeza entonces lo tiene muy bien ahí acorralado el Iquiqueño que intenta buscar también base de gancho y también izquierda a derecha lo separa un poco más para tomar distancia y conectar algunos puños para ya terminar esto es lo que es esta primera jornada muy bien el Iquiqueño que intenta también en las cuerdas lo tienes en el rincón intenta salir de ahí también el Iquiqueño un poquito bien pronunciado el Iquiqueño creo que conectó bastante buenos golpes el Iquiqueño si ha conectado buenos golpes los restos de derecha que son los que más daño han causado en la nariz de Ismael de Ismael Alvarado que está el referee secándole sacándole un poco lo que es la sangre que tiene en su nariz cuando persigue el combate y lo sabe muy bien el Iquiqueño que sabe que este también puede ser un precedente para poder también tener los puntos menos en lo que es en este tercer round ahí está muy bien el Iquiqueño también intercalando algunos golpes un, dos, tres que en los últimos segundos se van con todos ambos contrincantes terminó el tercer round terminó el tercer round Tigre muy buen combate buen combate buen combate de principio a fin dos dos contendores dos peleadores dos boxeadores uno teniendo un rol protagónico más importante como era Ismael Alvarado cierto teniendo un un boxeo más ofensivo pero ojo que el representante de Arica el chico Matías Suárez que se defendía se defendía de buena manera contra las cuerdas está esperando un momento propicio para poder salir con golpes rápidos con esos golpes que de una manera le permitieran el poder salir de ese momento adverso difícil como era estar sobre las cuerdas bien me pareció un buen combate boxeado desde principio a fin en estos tres si usted me pregunta a mí yo creo que da para una decisión dividida da para una decisión dividida pero si me voy a inclinar en este asalto por invader Alvarado pero me parece que va a ser dividido ahora vamos a escuchar decisión del combate ahí está José Luis que va a entregar entonces ya prontamente la decisión del combate como le digo en base a lo físico uno podría decir claro estaba mucho más entero pero respondió de muy grande manera claro que si nos miramos desde la mirada ofensiva Alvarado fue más pero de lo defensivo para salir golpeando yo creo que el chico Suárez se lo arregló de buena manera vamos a escuchar que le dice ¿Ven? Unida falló dividido Canón Ariqueño Canón Ariqueño entonces ganó Matías Suárez categoría 67 kilos que venció entonces al niquiqueño Ismael Alvarado un combate que fue dividido fue dividida yo dije que iba a ser dividido por el tema pero yo me inclinaba por Alvarado por el protagonismo del combate que llevó adelante así un momento determinado no está conforme con la decisión Alvarado no está conforme el chico Alvarado no está conforme o sea si usted me pregunta a mí yo dije que iba a ser dividido el fallo pero yo te di por ganador Alvarado yo creo que Alvarado si golpeó más si tiró más si dio más tuvo más contacto esos golpes en la cabeza del chico del chico Suárez ahora estos son los árbitros estos son los jueces que de una manera difieren del pensamiento de la óptica que pueda tener uno pero la verdad me quiero quedar me quiero quedar con que fue un buen combate el que disputaron el chico Alvarado con el chico Suárez ahora es un antecedente lo que hablábamos en un principio en el combate la sangre también que a lo mejor pudo haber recaído en Alvarado que uno parece claro a lo mejor conectó mucho más golpes Alvarado pero en el rostro de Alvarado se veía más daño puede ser puede ser lo que usted dice Bocha puede ser el tema de que de otra manera que se impresiona Anza recibió un golpe de un recto de derecha en su rostro Alvarado y eso de otra manera gatilló para que la decisión de los jueces de uno de ellos haya sido más a favor del chico del representante ariqueño así que yo creo que pero fue un buen combate desde el punto de vista ofensivo del chico Alvarado y defensivo de Matías Suárez yo creo que fue una buena una buena pelea Bocha yo creo que hasta el momento ha sido un combate más más parejo entre ambos entre ambos Pusquiles creo que en los primeros ha habido un claro ganador en esta instancia creo que hubo bastante competencia bastante también golpes a favor y en contra de ambos entonces yo creo que fue hasta el momento la pelea más complicada y más completa fue sin duda la más complicada la más completa de otra manera de determinar oye los jueces van cambiando los jueces van cambiando ahora hay otro juez que está sentado ya no está don Carlos Salinas que lo veo acá delante mío don Carlitos Salinas que estaba que estaba siendo el tercer juez se vino a sentar y ahora aparece otro juez en el otro sector es más me parece que los tres jueces cambiaron cambió González a la chica Francesca Chía me parece que tampoco está Francesca Chía ahí está Francesca creo ¿no? en la punta aquí se paró Francesca sí es la que estaba en este rincón se cambiaron de lado pero pero Carlos Salinas el nombre que eliminares que tenemos en lo que son las elecciones creo que viene ahora el prefondo me parece que viene ahora 75 kilos Richard González versus Mario Díaz es la planificación que tengo acá oye se vuelve se cambia se cambian de posiciones los jueces Francesca viene para acá Francesca viene para acá y Carlos Salinas ahora va a estar en el sector poniente va a estar ubicado después se cambian de ubicaciones para poder de nuestra manera determinar lo que van a hacer los jueces en el día de hoy aquí nos preguntan muchachos aquí por ejemplo Germán Benito dice vamos Nico dice como siempre alentándote vamos que se gana desde Argentina nos están saludando también nos dice Ulises de Vargas dice vamos Herrera con todo amigo ahí de Argentina apoyando al guapo al guapo Herrera al Nico guapo Herrera si lo están apoyando al representante de Matanza al representante de la ciudad de Titus Aingoa ahí está hay una me parece que que me digan las señoras si estoy en lo correcto una ciudad que está a 60 kilómetros del Gran Buenos Aires dígame si es así hay la gente que nos está conectándose o estoy inventando yo o el que está inventando nada pero si los chicos que están ahí a traer nuestras redes sociales de Argentina dígame la ciudad ojo ahí está se viene semifondo se viene semifondo ahora lo que hemos anunciado otra vez más de 64 conectados en nuestro plataforma de YouTube agradecemos a todos aquellos que se han conectado en nuestras plataformas de más 3 ahí está entonces hace el ingreso Mario Díaz 75 kilos el representante de la comuna de Arica que viene pero chico de Díaz que dijo Mario Díaz si no el chico de Díaz lo presenté no no Arica dice Arica tiene atrás ah si si tiene vestido de azul tiene vestido de azul por eso fue la confusión ahí está Mario Díaz 75 kilos vamos a ver viene de blanco viene de blanco Richard ahí está entonces también hace su ingreso al cuadrilátero 75 kilos Richard González de la asociación de adopción de Iquique también que va entonces a hacer su presentación en este semifondo versus a Mario Díaz 75 kilos hoy saluda a su ponente saluda también al cuerpo técnico de Mario Díaz de Arica semifondo de Díaz el semifondo lo que va a hacer es Marcial porque la gente ahí está atento a lo que va a hacer Marcial Carrera también el nico el guapo Herrera vamos a hacer el semifondo entonces lo que va a hacer Richard el demoderador González actual campeón chino de categoría 75 kilogramos y va a estar disputando este último combate ante el representante Mario Díaz de la ciudad de Arica muchacho promete este combate de Tigre ambos por peso ya promete por peso ya promete por peso promete también ambos por lo menos lo que me llegó acá de de Mario Díaz un contrincante bastante duro que por físico por físico se ve se ve que va a ser algo bastante entretenido ahí está el juez entregamos también las primeras indicaciones para que ya se comience a dar de gran manera entonces este combate ahí está se preparan algo entonces comienza el semifondo entonces aquí el Heriberto Rojas contrincante setenta y cinco kilo Marco Díaz Mario Díaz perdón de Arica versus Richard González de Iquique entonces empieza a conectar de muy buena manera el Ariqueño que inmediatamente lo tiene entre las cuerdas al Iquiqueño Richard González el vigente campeón entonces de peso setenta y cinco kilos nacional ahí está entonces el Ariqueño que ojo se viene con todo el Ariqueño intenta también entregar un poquito despejar lo que es al rival intenta medirlo para poder también entregar los primeros golpes el Iquiqueño que conecta de muy grande manera levanta los brazos también el Iquiqueño repeliendo también los golpes del Ariqueño Díaz primeros golpes primeros mediciones en este primer round Heriberto Rojas buen golpe de lo que es el Ariqueño lo tiene contra las fuerzas nuevamente al Iquiqueño que lo mantiene ahí y le dicen ahí vamos 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 Mario para que puedan entregar los primeros golpes en este primer round de lo que es este semifondo ahí está ahora sí conecta conecta de gran manera ahí el Iquiqueño que intenta también repeler también los ataques del Ariqueño que ya un poco responde sale un poco de su zona de confort sale también de su zona de defensa intenta también intercambiar los primeros golpes manos arriba también para defender también lo que es su zona dorsal el Iquiqueño que lo respondió de muy buena manera muy bien el 1-2-3 ahí con los pies avanzando ojo abanicó ahí muy bien un poquito al zanero ahí el Ariqueño creo con la guardia baja con la guardia baja sí con la guardia baja sí vamos ahí el Iquiqueño intenta también entrar en los primeros golpes avanza intenta también responder de gran manera conecta entonces un golpe certero ahí lo que es la mandíbula del Iquiqueño que también intenta responder de gran manera un combate de ir de vuelta Tigre sin lugar de ir de vuelta mira que están los dos de una otra manera siendo ofensivos en un gol que de repente aparece el representante de Arica Mario Díaz conectando de buena manera se defiende bien también Richard Richard González lo que es la cuerda para poder salir está aplicando cierto buenos golpes también a la altura de la cabeza muy bien Richard entonces entregando Richard González perdón entregando también los primeros hechazos hay una advertencia y al parecer algo pasó se le soltó la protección de casco ahí se le está asustando un poco le están acomodando para que pueda reanudarse el combate ya está da el visto bueno entonces el juez se reintegra entonces el combate aquí en el Roberto Rojas se logra nuevamente medir muy bien ahí el Iquiqueño conectando algunos de los hechazos en base en el rostro al Iquiqueño responde de gran manera también Mario Díaz quien conecta también y descanso un poco en los brazos del Iquiqueño se le desconecta también los últimos los últimos 10 segundos y se le desconectó la protección va ahí nuevamente el personal técnico de Arica le van a cambiar le van a cambiar la segunda vez que paran el combate porque se le está desabrochando saliendo la protección de su ahí está últimos 10 segundos en este combate nuevamente entonces el semifondo de lo que va a hacer se dieron con todo bueno 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 golpes y conectores el último segundo González bueno golpes de derecha izquierda también está aplicando el representante Richard González Richard el demoledor González mira que lo quería triturar desde el comienzo con esa seguidilla de golpes pero se defendió también de buena manera Mario Díaz para salir en un momento de la cuerda y sigue con el tema de su casco de su gorra también para para poder de una otra manera tenerla con una mayor protección que se va desencajando también y bueno bueno buen buen primer asalto que tuvieron el representante Arica con el de Iquique también como el Richard González y el representante Arica Mario Díaz esperamos que no haya tantas interrupciones en el segundo tiempo para para tener una 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 pelea mucho mucho más compacta así que van a darle ojalá ojalá sí se pueda dar mucha comienza el segundo round entonces aquí en el Roberto Rojas en este semifondo previo a comenzar también entonces ya queda poquito para que Marcial y también el Nico Herrera salgan a disputar su encuentro muy bueno entonces ahí derechazo también por parte del Ariqueño que intenta también buscar este segundo round con todo salió a la ofensiva se intenta defender de gran manera también el Iquiqueño que intenta retroceder también con algunos pasos atrás se intercambian golpes de derecha izquierda se basa hacia las cuerdas el Iquiqueño que intenta repeler también el ataque nos separa también el técnico le dicen sin abrazar sin abrazar muchachos sigan dando entonces el espectáculo intenta medir de gran manera el Iquiqueño se agacha también intenta reintercambiar derecha izquierda se repele muy bien el Ariqueño que retrocede de gran manera para defenderse intenta también rescatar algunos golpes para poder también hacerle daño al Iquiqueño contra las cuerdas nuevamente González Richard que intenta también salir de lo que es la ofensiva que ha demostrado en estos momentos el Ariqueño Díaz ahí está conecta de muy gran manera un gancho en el rostro del Iquiqueño lo abraza ahí al Iquiqueño intenta mostrar también algunos golpes abanica el Iquiqueño conecta muy bien de gran manera un zurdazo en la cabeza ahí del Iquiqueño nuevamente está conectando de gran manera el Iquiqueño sí está conectando bien mira que tiene una seguidía también no es de tirar en forma seguida a los golpes sino que espera un momento proviso para poder hacerlo un poco que dice cuando se agarran para poder descansar y eso se llama glitch se conoce también como glitch se ve un poco más afectado y más cansado lo que es el Iquiqueño en este momento creo que está de gran manera el Iquiqueño que ha mostrado también algunas armas ahí está incluso lo muestra y está bastante cansado y tiende a abrazar mucho el Iquiqueño para también descansar un poquitito y también entregar las primeras indicaciones sí se parece como a René del Coso y a luego le gusta abrazar el Grinch pero el otro el agarrar se llama glitch ahí está ahí está la relación entonces muy bien intenta entonces ahí entregar los primeros derechazos el Iquiqueño para ya entregar entonces en este segundo round de la semifondo también busca lo que es la zona del dorsal para lo que es en este segundo combate ahí el 1-2-3 muy bien ahí con los brazos el intercambio de puños que hace el Iquiqueño intenta también hacerle daño con un uppercate ahí con un gancho en el rostro también del Iquiqueño que intenta responder de gran manera se cubre en la defensiva también también el Iquiqueño que dice yo también ataco pero también defiendo ahí está muy bien el Iquiqueño entregando algunos golpes en lo que es en la zona del dorsal un gancho un uppercate también que intenta conectar al Iquiqueño que no sabe cómo responder en el Chico Díaz en estos momentos vamos Richard vamos ahí que está entregando también lo mejor de sí se ha mostrado de mejor manera creo que el Iquiqueño en este segundo round que han conectado de gran manera los golpes más certeros lanzados el Iquiqueño tigre sí sin lugar a duda mira que se han dado bastante en este segundo asalto yo creo que han habido golpes de restos interesante mira que la velocidad de un golpe el resto puede llegar a los 32 kilómetros ¿verdad? los últimos tigres se ven con todo entonces el Iquiqueño intenta responder también para poder llevarse también está saliendo la manda intenta buscar también un Iquiqueño que responde de gran manera terminó terminó el segundo round tigres terminó gran pelea que hemos estado viendo oye estamos viendo y me gusta me gusta lo que hace el chico Richard González con sus movimientos de pie mira que es el tema de la parte técnica porque no dice la parte técnica lo tengo en los brazos pero también lo tengo para poder coordinar movimientos en la parte el tren inferior que son sus piezas sus piernas y lo hace de buena manera es rápido para poder salir rápido para poder esquivar y se protege también bien levanta muy bien los brazos para poder protegerte todo lo que es su cabeza como también lo que es los golpes bajo vientre ambos aprovecharon creo que bien sus oportunidades se ve un poquito más cansado más agotado el visitante el Iquiqueño es un poquito más completo lo que es Richard González que incluso creo que muestra también toda su experiencia muestra todo su liderato también en base a hacer el último campeonato del peso de 75 kilos creo que lo está demostrando hasta el momento incluso ya está ansioso ya está ahí en el medio de lo que es el Reina esperando también entonces este último salto lo que va a ser el semifondo para lo que ya pronto se viene Marcial Carreón versus el Nicol Guarguerrera comienza entonces esta última en este último round tercer round del cuarto combate de este semifondo ahí se están viendo nuevamente tanto el Iquiqueño como el Iquiqueño intenta responder de gran manera el Iquiqueño Díaz que intercambia también a entonces Mario que se va a la ofensiva lo lleva muy bien contra las cuerdas en esta primera en los primeros segundos del tercer round lo lleva se defiende intenta defenderse un poco más lo que es Richard González que intenta también ya medir ahí está intenta intercambiar sus primeros golpes derecha a izquierda derecha a izquierda muy bien ahí defendiéndose en lo que es el Iquiqueño también no se toman medidas se toman distancia están muy cerquita del otro intercambiando los golpes derecha a izquierda también por parte de Richard González nuevamente intercambia tanto en lo que es en el rostro también como en lo que es el dorsal conecta de gran manera ahí el Iquiqueño el primer golpe creo que lo sintió el Iquiqueño está un poquito exhausto le lleva contra la cuerda nuevamente el Iquiqueño que intenta también buscar los primeros la primera calle al parecer vamos también a Richard que intenta buscar despierto un poquito y ahí está ahí está está cansado el Iquiqueño intentó abrazar intentó abrazar muchos golpes de González laterales que se conoce generalmente como brocheta y lo ha sentido Díazá el Pugil a Iquiqueño bien González en todo lo que son los golpes laterales a la altura de la cabeza y esos golpes de ojo que también te dejan sin aire te cuesta un poquito más respirar te cuesta esos golpes laterales en la zona costal también son golpes que de una otra manera van inhibiendo tu capacidad física así es entonces nuevamente se intercalan los golpes derecha bien ahí derecha izquierda con gancho incluido entonces el ahí parte del Iquiqueño Richard González que intenta también medir ahí al Iquiqueño quien lo lleva también contra las cuerdas vamos salga de ahí dice el técnico de lo que es Arica intenta abrazarlo está bastante cansado el Iquiqueño que nuevamente intenta abrazar para poder descansar y aprovechar algunos segundos de descanso y tomar algunos aires ahí está nuevamente el Iquiqueño remetiendo con unos ganchos con cabeza baja intenta también reponerse también cubrirse lo que es en la zona defensiva intercambia derecha a izquierda el Iquiqueño ahora que intenta conectar también el rostro del Iquiqueño muy bien ahí también la espera por parte de Richard González que intercambia también algunos ganchos derecha a izquierda para también dar ahora también su posición ambos en el medio campo muy bien ahí el gancho por parte del Iquiqueño pero entero certero por parte del Iquiqueño muy bien ahí también lo que realizó el Richard González quien conecta un gran certero para lo que es el Iquiqueño responde de gran manera también el Iquiqueño ahora que se lo intenta meter contra las cuerdas se invierte la situación en estos momentos el Iquiqueño también lo lleva hacia el mismo lugar conecta abajo conecta arriba derecha a izquierda también gancho para también poder llevarse también este segundo round tercer round perdón tercer round de esta semifondo ya que eran los dos últimos segundos en cualquier momento ahí está último diez segundos se va con todo entonces el Iquiqueño intenta responder también el Iquiqueño ambos con una de derecha izquierda que van con dos responde también Richard González que intenta conectar conecta también un gancho se terminó se saluda tanto Díaz como González Tigre bastante físico bien bien yo creo que fue un buen combate un gran combate mira que me que crean mirado con la técnica tanto sus golpes que tiene el chico González como también los movimientos de pie importante interesante todo lo que de otra manera determinó para poder llevar adelante el combate si usted me pregunta a mí fue parejo fue parejo la verdad los muchachos mueren la cabeza si coinciden conmigo fue parejo fue parejo quiero no equivocarme quiero no equivocarme en esta y voy a dar por ganador a González con ese empate voy por ganador a González sinceramente Tigre yo creo que va a ser una edición en anime yo creo que va por edición en anime creo que Richard González fue más que Mario que el chico Mario Díaz perdón el chico Mario Díaz claro yo creo que va a ser vamos a ver están revisando también le toman las manos después para poder si es Chas o si es el chico González sí sí claro por si no 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 ahí está ahí está entonces el ganador de esta semifondo Richard González el iquiqueño quien venció al iqueño Mario Díaz por decisión unánime tira mira que no me equivoqué en una claro yo daba por ganador a González Alvaro el anterior me equivoqué con Alvaro yo pensé que la verdad que había sido pareja con un momento determinado el tema pero yo dije que iba a ser una decisión dividida mi fondo y ahora lo vamos a ir con el fondo con el fondo con la tarea principal ahí viene todo lo que de nuestra manera hemos vivido en el día de hoy así es ya viene entonces muchachos no se van de la sintonía porque en cualquier momento ya presentan ahí está lo van a presentar incluso van a presentar el plato fuerte de la noche ya viene el Nico el Guapo Herrera el transantino argentino de Matanza y también va a estar entonces combatiendo el iquiqueño el local Marcial Carrión que ojo tiene vamos vamos a utilizar creo que va a ser Carrión en algún momento ¿cuál sería el apodo de Marcel Carrión Tide? ¿cuál sería el apodo de Marcel Carrión? ¿o lo damos después? le estoy buscando el apodo por ahí me parece que puede ser Fumanchu por ahí podría ser Fumanchu que tiene un así como puede ser o no muchachos diga porque ustedes se ríen pero Marcial Tronco ¿no? Marcial Fumanchu Carrión ahí está oye queremos mandarle un cariñoso saludo a Nadia que nos está viendo y escuchando en Alica como ian como venían también así que nos está viendo a través de nuestra plataforma de nuestro Vilas Radio TV Nadia Iváñez que es nuestra de nuestro gran director Tomás Mila Ramírez padre que lo tenemos en Santiago así que fuerte el abrazo para ti que esté disfrutando todo lo que es esta transmisión que para nosotros lo dijimos una experiencia nueva y esperamos esperamos estar a la altura de la circunstancia dígame queremos también darle gracias a los amigos que nos trajeron el cafecito de sándwich y a nuestros amigos de Comics Bar un bar especial vaya al Comics Bar al Dino del Mundo de los Comics en Secker con Bakedano hay unos sándwiches y los cafecitos de nuestro amigo acá así que agradecido también a Comics Bar que también está viciando este gran evento que bueno que bueno también un fuerte abrazo para los amigos de Comics Bar que trajeron el rico café como a mí me trajeron una agüita cachantún si fuera más esto es lo más importante agüita cachantún la agüita que le gusta a mi compadre troncoso cachantún eso es mi compadre porque más dulce que le va a traer ¿quién va a reír que traer? están a ver ¿qué es lo que se llama? bien ah es parte del público ah ah parte del público hay un premio parece tenemos van a hacer alguna competencia para ganarle creo que premios al público ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? muy bien ahora sí me va a hacer adiós por favor ya bien 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 con 10 millones de abrazo ¡epa! hay competencia hoy ya hay competencia ¿por qué no mandamos representantes de de Mila Rayo ¿ah? grita Geraldo voy a ir ya estoy ya estoy ya con con un golpe así que a ver van a ser lagartijas me parece lagartijas ¿sabes? ah no tú si hay no a eso se le llama lagartija mira 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 flexiones ¿no son flexiones? se llama flexiones de brazos conocidas como lagartija uno ¿la hace troncoso ¿no? ¿cuánto hace? no no ni una dos dice una dos ¡epa! tres lagartijas llevan los muchachos arriba cuatro bajo ¿hasta lagartija tira usted o no? demasiadas ¡apá! muchas lagartijas seis arriba siete me dicen el dinosaurio red el dinosaurio red ¡epa! el chiquitito vamos el chiquitito anda acá arriba ese nueve hay más nueve lagartijas nueve lagartijas nueve lagartijas arriba última última lagartija bueno chiquillos ahí lo llevan premio los muchachos bien los muchachos bien bien extraordinario algunos gorditos se llevan ahí ven ahí los gorditos qué bueno qué bueno los muchachos se llevan los gorditos ahí está cómics bar nuevamente que hace entonces ahí también la entrega de lo que es los regalitos cómics bar siempre ahí entonces en este gran lugar un saludo para cada uno de ellos los pueden buscar ahí en Seger con Bakeda ¿no? a vivir la experiencia de todo el promix y la red de San Borges también ahí vamos a comenzar a vivir a lo que es la pelea de fondo ¿cierto? entre Marcial Carrión campeón chileno la categoría superdiciero recordemos que Marcial Carrión se eligió se levantó como campeón de esta categoría en una pelea que estuvo allá en en alto oficio grande mucha grande nos están pidiendo una foto para la red así que vamos a una foto para las redes sociales perdón sí, ahora viene ya viene ya viene Marcial Carrión con el Nín Guerrera ya se están preparando oye, estaba hablando yo que Marcial Carrión la actual campeón superdiciero seguió con este título seguió con este título cuando ganó una pelea en alto oficio a Héctor Maldá en Medina allá por me parece que fue por marzo-abril del 2019 cuando iba a comenzar lo que era la pandemia muchachos en diez asaltos se levantó una decisión unánime como el campeón del superligero de la categoría así que vamos a para lo que va a ser la pelea de fondo y por el otro lado tenemos a Marcos Calcaño lo tenemos ahí ¿podemos entrevistar a Marcos Calcaño también o no? ¿se fue el micrófono? Marcos Calcaño es un concejal que siempre ha estado con el deporte ahí estamos ya pronto entonces a lo que va a ser este combate el último combate de la noche lo van a presentar ahora van a presentar ya ambos competidores están haciendo la última pausa vamos a ver si el concejal Calcaño puede estar acá con nosotros un rato para Marco hay que aconsejar ahí le estamos haciendo señas a ver si nos puede entregar señor vamos ahí si podemos la producción la producción va ahí está levantando la mano así gracias a nuestro amigo ahí que nos está andando apoyando así que ven ahí saludar podemos dar un micrófono acá el retorno también lo tenemos ahí ahí estamos estamos con el concejal Calcaño si estamos con con Marjito Carcaño ah Calcaño exactamente ¿por qué no queríamos tener acá también porque él es un fiel representante cierto de todo lo que es en nuestra ciudad de Iquique con el deporte siempre hemos creído y hemos sabido de todo lo que es de otra manera lo tuyo en apoyo al deporte y el boxeo no ha estado asiento desde un arco hola hola muy buena noche a todos los radioescuchas muy contento de estar aquí la verdad es que muy contento también que estén ustedes cubriendo este evento que va a significar procesos formativos José Miguel va a significar un tema de poder salir también a Chile y al mundo con muchachos que hoy día también sueñan con estar en una vitrina internacional nacional tener la posibilidad de sacarlos de tantas inseguridades que vemos hoy día en las noticias y por lo demás también tener un Heriberto Rojas que la verdad que se va a llenar ojalá a Tute para poder que la ciudadanía vuelva otra vez a los ruidos vuelva a las canchas y vuelva a apoyar a nuestro iquiqueño acá tenemos mentores importantes figuras emblemáticas de nuestro deporte que han engendrado este nombre de tierra de campeones y por lo demás aquí hay que estar apoyando yo creo que es importante debiesen estar todos aquí debiéramos estar todos los medios de comunicación también cubriendo todo esto que es deporte que es vida que es salubridad que es mejorar que es generar sobre todo un tema que voy a hacer redundante el proceso el proceso formativo es muy trascendental tú sabes muy bien y aquí hoy día tenemos un evento creo que de muy buen nivel también que el muchacho Carrión también que ha tenido una trayectoria tú sabes los baches las vicisitudes que hoy día significa ser profesional la verdad es que no tenemos otra alternativa tenemos que estar acá tenemos que apoyar y tenemos que en definitiva aburrarnos todo para que el deporte florezca y para que los campeones puedan salir empezar a nuevamente a florecer claro yo creo que es importante eso Marco y vamos a coincidir en ello el tema de generar dignidad cómo de una otra manera podemos sanear yo siempre he dicho que este es el mejor antídoto de las reacciones las felices las circunstancias todo ese tipo de circunstancias situaciones la obesidad también que se empieza a presentar con todo el adelanto tecnológico que esto es un camino para poder de nuestra manera atraerse de toda esa realidad y en eso yo creo que son importantes ustedes también las autoridades para poder fomentar desde esa vereda cierto el apoyo que se necesita porque todo esto es económico mira vamos a tener un nacional también juvenil acá en Iquique y todo lo que ha costado de nuestra manera para poder generar todas esas circunstancias situaciones que de nuestra manera llevan con lo que es el costo para poder llevarlo adelante pero me pone contento que ya está prácticamente todo en regla para poder llevarlo adelante y usted yo creo que son un camino importante también para poder de nuestra manera seguir fomentando seguir incentivando seguir apoyando lo que son la disciplina deportiva y el boxeo es una de ellas marco claro no cansarse en este tipo de instancias porque la verdad es que tú mismo lo dices estamos ya muy a puertas del campeonato y la verdad es que ya tenemos casi todas las condiciones resueltas y eso también tiene que ver también con darle un espaldarazo a todos estos campeones de Chile que generan mucho punche generan mucho honorum en esto si aquí no hay grandes sueldos aquí no hay un elemento asociado a una retribución económica si no más bien se hace con mucho con mucho tesón con mucho punto honor y ojalá que nos vaya bien José Miguel un agradecimiento chomendo a ti un agradecimiento a tu equipo un agradecimiento a estar acá un día sábado cubriendo y no tan solo de fútbol vivimos sino que el boxeo el boxeo es muy importante así que es importante marco mira que importaste en el tema cuando tú decías poder reverdecer la unión otra vez porque este eslogan de tierra de campeones yo creo que en gran medida también es por el boxeo yo creo que vamos a coincidir en eso y estar en el boxeo estar como nosotros como medio de comunicación como vi las radios también detrás de todo lo que es el poder fomentar el deporte yo creo que el bienvenido sea marco así es un abrazo tremendo a usted a la vida a la familia a los viquiqueños y la verdad es que que buena vida y larga vida el boxeo que sigamos comentando esto construye esto contribuye a que a que sigamos manteniendo y seguir manteniendo viva todo no tan solo el tema de la obesidad no tan solo el tema de la incivilidad sino más bien el tema de sacar a los muchachos del tablet sacar a los muchachos hay que tener un ardu de entrenamiento acá se ve una preparación tremenda así que un aplauso para todos un abrazo me pone contento me pone contento el tema de ver este gimnasio también con toda la efervescencia dejar a lo que viene aporta a lo que viene que es un nacional que se va a realizar acá mismo así es acá mismo en el hueso roja entonces eso esperamos también nosotros como medio seguir apoyando incentivando y poder cubrir también ese evento quien lo dice de por ahí vamos a hablar con nuestro director también se está dada esa posibilidad para poder seguir apoyando muy bien muchas gracias y saludos también a Tomás y a todos los casos posibles un saludo especial José Miguel al Coco Zuleta que está enfermo y está pasando un momento complejo así que le mandamos un saludo desde acá también sé que te escuchan ahí en el pueblo un abrazo José Miguel muchas gracias un abrazo grande a todos chau chau gracias ahí teníamos al concejal a Marco Calcaño que de nuestra manera también estaba apoyando incentivando motivando también lo que es el boxeo así que vamos vamos a estar ya vamos a ir a la pelea de fondo voy a dejarlo un poquito con el bocha para poder hablar con un amigo acá en un ratito dale figura máxima te atrancantaste ahí estaba mucho entonces ya queda poco no queda nada para lo que va a ser este combate esperar entre Marcial Carrión y Nicolás el guapo Herrera aquí en el Heriberto Rojas para poder ya entregar entonces esta y cerrar están esperando eso para poder también darle entonces rodaje a esta última ¿están algunos ahí todavía? así es muchachos oigan saludamos de verdad tremenda tremenda sintonía que hemos tenido en estos momentos que estamos viviendo por lo menos en lo que es nuestra plataforma de YouTube y también nuestra plataforma de Facebook más ojo atención muchachos más de 100 conectados en simultáneo en nuestras redes sociales que hubo más que deporte muchachos impresionante también gracias a cada uno de ustedes agradecemos a cada uno de los que están conectados vamos a ver a nuestros hermanos argentinos la verdad las cosas que se encuentran en la sintonía dice incluso aquí Flor dice vamos Nico con todo hermano nos dice también acá Claudia Carvajal dice vamos Marcial Gabriel Martín dice vamos Carrión desde Santiago saludos muchachos Santiago Herrera vamos Nico nos dice la flor también nos manda banderas argentinas Mamel Ledema dice me puedes decir si ya boxeó Nico no todavía no el Nico está a punto ya de salir junto a Marcial Carrión nos dice también Juan Escobar dice vamos Marcial robate el cine dice robate el cine Dalma Rodríguez dice vamos Nico Ferrela Lorca y saludos Edita Germán Benítez dice esta noche es del Nico de y tus y tus saínco y tus saínco para el mundo ahí está entonces le tengo también los saludos también nos manda Eduardo Garro dice vamos Nico Herrera con todo Ulises Arredondo dice vamos Argentina carajo Felipe Fresta dice aguante el boxeo y quiqueño excelente iniciativa por parte de Mila Radio gracias amigos estamos haciendo lo que mejor podemos en este entre comillas como prueba fuego no somos especialistas en el tema hemos tratado de dar lo mejor de nosotros y esperemos que así les guste China instrumentaria dice vamos Nico saludos dice Martín claro también se me avisan cuando Chile que se quita dice empezamos empezamos nunca más te leo Felipe Flores dice vamos Marcial a darle con todo vamos para Diana Marcelo también nos manda saludos dice vamos Nico bastante gente de Argentina tiene conectada bastante y me respondieron la pregunta no 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 he respondido la pregunta pero si nos mandan saludos como la pelea solimano viene después de esta exactamente si es la pelea trasfondo el coer con Miguel va a pelear con Miguel con Miguel me dijeron que viene que viene pelea solimano versus Pilko ¿no? versus Pilko si no le metemos a Jorge Neirete no va a tan pepo tira buenas manos mi compadre ¿ah? no dijo cualquier cosa que pase un sordazo de knockout nada más oye estaba sonando los amigos de Argentina ¿cierto? va a estar que nos dicen esta noche es del Nico salimos desde Itusaingo ahí está ahí está pregúntale si es una ciudad que está a 60 kilómetros de Buenos Aires pregúntale más Germán Benítez ¿eh? Germán ojalá que no le nos responda Germán en YouTube si es una provincia de Buenos Aires Itusaingo dice Itusaingo oye Germán Benítez te pregunto yo entonces directamente no estaba todavía con el audio ah pero estoy con el audio Germán preguntarte si la ciudad esa la que tú me dices Itusaingo Itusaingo ¿no es cierto? es una ciudad que está en Matarsa a 60 kilómetros del Gran Buenos Aires ¿ah? vamos a ver de ahí donde es el representante ah ahí está nos escribe mira Talma Rodríguez también de Argentina nos dice Itusaingo es de la zona oeste de Buenos Aires es tremendo tremendo no estamos inventando entonces aquí también Mayra Puy me dice salud de Tucumán ¿eh? gente de Argentina viendo ¿no? sí bastante agradecemos a todos seguro que van a estar con el Nicolás el guapo Herrera hay un canal de televisión en Argentina que se llama me parece que se llama Raúl 9 que te digan Raúl 9 y ahí estuve viendo una pelea de Chico Herrera de Chico Herrera estuve viendo una pelea de él estuve viendo gran gran boxeador el Chico Herrera también es buena sí en cualquier momento entonces se viene lo que es el combate de Marcelo Carrera y también el Nicol el guapo Herrera que en cualquier momento ya salen a lo que es el cuadrilátero para poder ya entregar esta y cerrar de gran manera lo que es esta lo que ha sido una gran una gran noche de tigre ha sido una gran un gran estelar además el boxeo sin lugar sin lugar a dudas es importante todo lo que de otra manera está sucediendo acá en el Heriberto Roja que va a hacer el gimnasio que van adelante en Nacional también muy bien ahí está entró ya entonces Luis Falvas va a dar entonces ahí está la presentación ocho round para el combate del Nico Herrera y Marcial Carrión vamos a ver entonces la presentación de ambos púgiles ahí está ingresa entonces al padre Nicolás el Guapo Herrera 16 peleas 7 victorias 3 empates y 6 derrotas tiene el muchacho el representante de Matanza de la ciudad de Luis Sanjo del noroeste ahí está ese estilo con el ritmo de la cumbia es que lo que pasa es que hay muchos cuartetos en la cumbia es que lo que pasa es que hay muchos cuartetos en la cumbia es la previa la previa me hace recordar el muchacho la canción del potro otro rodríguez otro perdón rodríguez otro rodríguez ese otro ese otro ese otro y dejó al potro al potro ahí está mi compadre el argentino representante de Matanza Nicolás el guapo Herrera que va a estar en el rincón en el rincón rojo exactamente vestido de negro total chornelos chamatía ahora viene la entrada del local Marcial Carrión chiquil al estilo de a la entrada de KT KT, ahí está KT, la entrada entonces ahí es Charly García nada que ver si KT ve Charly García estoy verde estoy verde como roncoso ahí está entonces aquí la gente comienza ya a sentarse entonces en las redes sociales vamos Nico, vamos Carrión nos dicen acá en las redes sociales vamos a presenciar un gran combate en la jornada la última, el último combate de esta jornada sabatina 19 19 de agosto ahí está la presentación, estamos Pugles tremenda presentación ahí entonces de Luis Faría para lo que es el Nico el Guapo Herrera contrincante argentino de Matanza vamos a escuchar ahora a lo de que es el local Marcel Carrera a Lolo antes de que comience el combate queremos presentar a quien nos va a acompañar en la DNA de fondo al profesor Humberto Humberto El Guaso Cebolla ¿Cómo está el profesor? Muy pesado Estamos bien, esperando que sea un compromiso de Marcel Carrero ¿Cómo estamos estudiando esos preliminares de los juveniles, profesor? Mira, la verdad que estos niños que estamos haciendo un campeonato juvenil pero son muy nuevos tienen muy pocos combates y yo pensaba que esto había que esperar pero bueno, la formación ya se ha metido en la media nacional Claro, es decir que hay que pesudar Esperamos este combate Bueno, pero el seleccionador que se ha tenido es un seleccionador de categoría en Argentina así que espero que sea un buen pújimo aunque los argentinos realmente todos tienen su buena escuela Ahí está entonces muchachos comenzamos entre primer round entonces esta última combate de la noche entre Marcel Carrero y el Nico el Guapo Herrera 8 rounds, el mejor de 8 rounds vamos a estar ahí entonces entregando también el veredicto comienza intercambiando algunos pasillos también el Nico el Guapo que intenta también que espera algunos conectándose algunos golpes en lo que es el rostro de ahí de Marcial que intenta también entonces también alejarse de lo que es el peligro muy buena defensa también de lo que es el Marcial que está ahí también entregando algunos ápices lo mide muy bien el argentino intercambia algunos golpes con la con el cubano derecha intercambia también ahí izquierda-derecha con el 1-2 también muy bien el argentino muy buenos movimientos de pies también tiene lo que es el tujil argentino transantino en la cual intercambia también se va a hacer la calle que intenta buscar también lo que es la parte del dorsal de Marcial Carrero que hasta el momento está defendiendo también de gran manera está también midiendo como ves al rival no intenta atacar mucho espera más que nada lo que es al Nico el Guapo Herrera primera y abrazo de descanso intenta también separarse lo hace el juez le da indicación para que fuera ranudadas en el combate nuevamente se va a hacer el ataque el argentino hacia Marcial Carrero quiere también responder de una gran manera intenta buscarlo muy bien ahí con la mano izquierda para poder medir también a lo que es el Guapo Herrera muy bien ahí conectó de gran manera a Marcial Carrero en estos primeros segundos de lo que es el primer round de este octavo combate perdón de este último combate de ocho round tigre si lo es importante profesor lo que me dice en este momento mira hay que tener cuidado con el argentino porque tiene muchos volados bueno generalmente todos los argentinos se hagan volados con volados los golpes rectos del Marcial han estado bien es decir habría que insistir un poquito más por dentro ahí está el pecho de una gran manera también lo que es el Guapo Herrera que intenta buscar también en la parte abdominal de lo que es Marcial Carrero que intenta también conectar muy muy activo lo que es el Guapo también ahí está Marcial manteniendo las puertas la distancia aprovechó cuidado con la espalda también le dice el equipo argentino intenta darle la remetida a Baní que es muy bien el argentino primer abrazo ahí de descanso le dice que lo suelten un poco no lo quería soltar ahí el Nico Guapo Herrera intenta también separarse la segunda advertencia también al argentino muy buena muy buena ahí intentando de lo que es el primer golpe de medición de Marcial Carrero que conectó los dos primeros con la izquierda está ahí midiendo a lo que es el rival para poder soltar lo que es la derecha intenta buscar también su conexión de pies también el argentino tercer golpe de medición que conecta muy bien Marcial Carrero intenta también buscar lo que es el abercat que no le sale de gran manera pero la nube no es primera no es cera y no se consigue muy bien Marcial Carrero directamente está entonces en la ofensiva lo va también a marcar por lo que en la zona ha dominado espera lo mide saca los primeros combates los primeros golpes en lo que es el argentino en los últimos 10 segundos vamos a ver cómo se conecta un gran 1-2-3 lo que es el Marcial Carrero intenta buscar también lo que es el Marcial Carrero en los últimos segundos terminó tiene un momento primera bomba de este de los 8 en el 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 sin lugar de la profesora el muy bueno un golpe recto trabajó el y el recto y trabajó la línea baja creo que ganó el round 10-9 10-9 vamos a ir a lo tanto profesora acá vamos a ir a lo tanto Carrero Carrero en el primero a saltar como tú desde lo desde lo ofensivo Carrero cuando trabajó la línea baja la hizo muy bien después el y el recto se cobró en el medio yo creo que si lo aprieta un poquito más yo creo que podría tener otro desenlace en el combate hay que esperar un poquito más pero lo que se dio en el es posible que esto se pueda terminar es posible es el corte de el la mano cae en punta el derecho es la izquierda vamos al segundo asalto como es el segundo asalto entonces inmediatamente incluso ahí entrega las primeras armas el argentino que intenta buscar también la manera ofensiva desde el primer segundo ahí nuevamente se repite la misma tónica de lo que se fue el primer round intenta Marcial Carrero también esperar intentar buscar también la ofensiva espera el argentino que se mueve de gran manera intenta también buscar la espalda contra las cuerdas muy bien buscar también alguna ofensividad recupera también lo que es la posición Marcial Carrero que intenta reducir de gran manera intenta buscar también con su izquierda donde hace más daño hasta el momento ha hecho más daño con la izquierda para después repuntar con un golpe en la derecha intenta buscar también lo que es su mejor golpe lo busca por todos lados intenta muy buena conexión por parte de Marcial Carrero que creo que ha estado más inteligente en estos primeros minutos ahí está Marcial que intenta buscar también la ofensividad ahí va la verdad que el argentino lo intenta buscar primero el me toco la muy buena conexión muy buen golpe por parte del Guapo Herrera que conecta creo que un gran golpe a lo que es Marcial que le están diciendo que no pegue con la parte interior del guante eso es un golpe ilícito nuevamente entonces en este combate hay ojo hay algunos toques algunos abrazos que están intercalándose entre ambos fúgiles el árbitro le dice por favor muchachos mantengamos la compostura cerra nueve el combate nuevamente aquí en el Heriberto Rojas nuevamente Marcial intenta buscar la ofensiva muy bien la combinación ahí en el 1-2-3 lo recibe completamente el Guapo Herrera que en este momento también se va a la ofensiva intenta buscar también su golpe se lo también entrega para lo que es Marcial nuevamente lo que es la advertencia para lo que es el árbitro ambos intentan buscar también la ofensiva rapidito de golpe el argentino profesor sí un poquito el argentino en estos 30 segundos vamos a ver cómo termina el asalto nuevamente intenta buscar entonces Marcial Carreón también la ofensividad ante el Guapo Herrera lo busca contra las cuerdas muy rapidito de piernas también el argentino que intenta también repeler todos los golpes ahí está conectó también ambos ambos fúgiles marcel certero creo que fue Marcial Carreón en estos momentos que intenta también retroceder un poco en base a lo que es la ofensividad ahí está muy bien también el argentino sigue remitiendo entonces en este segundo round que ya están quedando pocos segundos intenta buscar también su desquite lo que es Marcial Carreón que intenta buscar ahí está ambos conectan su golpe se terminan abrazando intentan buscar también un descanso se terminan separando cerran la duda también entonces aquí el combate en el Heriberto Rojas ahí está Marcial nuevamente intenta medir con la izquierda va a intentar sacar lo que es la zurda muy intenta también sacar el argentino no termina calcando del todo está un poco creo que más agotado en el último segundo muy bien también repele en la ofensividad en el tema de San Carreón terminó terminó ahí terminó el segundo asalto profesor la pelea estuvo más pareja en el segundo round pero tenemos que dar un ganador creo que terminó un poquitito mejor al último golpe que pegó Marcial pero el round fue parejo si alguien vio ganar a los argentinos no te diría nada porque tú tienes que dar un ganador yo creo que fue Marcial el último pero fue leve le damos le damos 10 puntos si hay que 10-9 10-9 10-9 otra vez rapidito de golpes el argentino profesor si cuidado con las manos por fuera estos siempre tienen volados y si vas con la mano voy a recibir el golpe de arriba justo arriba es producto de la categoría súper ligero profesor yo creo que Marcial debería sacar un poquito la lía para quitarle piernas para que no se mueva mucho mire que importante los conceptos técnicos profesores de seguridad así es comienza el tercer round creo que a mí va a parecerse un poquito más entero lo que es Marcial Carrión creo que va hacia lo que es el esquina creo que conectó un golpe ahí el guapo herrera que está revisando también a Marcial ahí está cerranuda nuevamente el combate aquí en el Roberto Rojas intentan nuevamente medirse rapidito de pies como siempre ha estado toda la noche ahí el Nico el guapo herrera aquí también intenta buscar también algunos golpes en el torso de Marcial Carrión ahí está Marcial también en el medio de los para también medir también lo que ha sido a este al trascendino el guapo herrera giran 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 intentan conectar algunos 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 lanchos algunos golpes lo intenta hacer de gran manera en Argentina que toma la iniciativa también se va a hacer en ataque intenta defenderse de gran manera también lo que es el Marcial Carrión se van a dar brazos nuevamente mi segundo de descanso valioso para lo que es este tercer round nuevamente cerranuda entonces aquí el combate muy bien un dos tres de brazos de lo que es Marcial Carrión intenta buscar también lo que es la ofensividad intenta medir con su brazo izquierdo al trasandino quien se defiende de gran manera también en este tercer round vamos ahí Marcial Carrión primeros pasitos de lo que es el trasandino busca también hacer la ofensiva lo que es en la cobertura de lo que es el guante de Marcial Carrión muy bien también ahí Marcial que intenta repeler también el ataque del argentino lo tiene contra las cuerdas vamos a ver cuál es la dirección que toma el el Iquiqueño que nuevamente intenta buscar muy bien se invierte en las cosas el cual por una que intenta también meter unos ganchos tanto lo que es en la parte del dorsal como también en lo que es la cabeza vamos a ver lo separa nuevamente lo que es el juez de lo que es el el combate intenta nuevamente entonces nuevamente Marcial Carrión nuevamente medir el puño izquierdo quien conecta también nuevamente de gran manera al argentino el guapo Herrera muy bien el argentino también entregando algunos muy buena muy buena zurda que conectó Marcial Carrión el Iquiqueño se quedó un poquito afectado también el argentino también sacó los tuyos el argentino también que entregó un buen zurda para lo que es Marcial Carrión se están dando como dicen algunas cosas y no con sesgos así que vamos en este tercer round lo que va a hacer Marcial Carrión y también el guapo Herrera ambos están ahí midiendo nuevamente con el gancho con la izquierda Marcial Carrión nuevamente intentando hacer daño que lo consigue bastante cansado de ambos púfiles ya que en los últimos segundos para poder terminar este tercer round aquí en el Alberto Rojas toma iniciativa nuevamente el argentino que intenta agarrar uno gancho también de Marcial Carrión que intenta agarrar también el ataque por parte del trasandino nuevamente intenta agarrarlo Marcial Carrión se lo quiere sacar de encima al vertencia nuevamente por parte del trasandino que le dice por favor que no se agarren ¿no? ¿no se va a jugar en contra mucho a ¿no? no ya para la atención no va después si la continúa haciendo en varias oportunidades le puede cobrar un fausto ¿y eso es la reta de puntos? claro cuesta de puntos todos aquí nos han dado a los últimos 10 segundos para terminar entonces este tercer round con esta muy gran manera con la izquierda como toda la noche muchachos con la mano izquierda pues termina este tercer round vamos profesor entretenido el combate sí fue un round más trabajado por parte de los dos pero ganó Carrion también ganó Carrion sí ganó es más fuerte pareciera que se ve este niño como si no fue un súper ligero un liviano ¿ya afectan ese tema de estar peleando en una categoría que no es la de uno profesor bueno es que la fortaleza se ve muy fuerte Carrion al lado cuando hacen el cambio de golpe se ve que el digo el afectivo hacia atrás con la efectividad del golpe de Carrion es mucho más fuerte habrá una parte de infectar el golpe más bajo también de parte de Carrion para ir de otra manera bajando lo que es en la red yo pienso yo pienso que lo que te dije en el comienzo el de día ya se ha bajado hace rato parte de mano abajo porque el que se mueve pero si se dejaron un poquito bajo lo van a aprovechar un poquito pero va ganando la pelea sin problema el tercer asalto también con ese tercer asalto entonces aquí en el Hiberto Rojas muy bien ahí Marcel como toda la noche con el brazo izquierdo también midiendo a su rival el trascendero que intenta buscar también la ofensividad responde de gran manera el guapo que también busca y entonces el golpe lo que es la zona de lo que es el dozo de lo que es Marcel Carreón que intenta también buscar también la ofensividad se están dando también dentro de lo que es la parte posterior del combate conecta de una manera con el brazo izquierdo Marcel Carreón señores damas y caballeros va a hacer las cuerdas atención Marcel Carreón en cualquier momento puede caer a lo mejor en el primer golpe de lo que es la noche intenta buscar en este cuarto en este cuarto 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 y Raúl en este en el verte roja intenta buscar en un dos tres que ahora se está bastante bien inteligente lo que ha sido iquiqueño ahí está nuevamente el guapo que intenta buscar también conectando nuevamente con la izquierda que ha estado toda la noche muy atento con ese frase quedando mejor no sé si se suba su verso me ha salido pero ha intentado integrar muy bien ahí el guapo también respondiendo de gran manera con algunos tenemos ataques con la mano izquierda nuevamente se van intentan intentan intercalar nuevamente el combate aquí en el verte nuevamente en un dos tres y se ve cansado se ve cansado el guapo le dice no vayan nuevamente se va a dar el combate ahí está Marcel Cardión también entregando lo que es en un dos tres responde los argentinos se van a entregolpes se están dando entre comillas los dos vamos a estar en uno ahí está lo bien nuevamente lo tiene contra la escuela nuevamente Marcel Cardión que intenta directamente su izquierda responde también lo que es el guapo primera nuevamente segundo de descanso se reanuda el combate nuevamente Marcel Cardión la mano izquierda nuevamente hacia la cuerda se protege de gran manera también lo que es el agente recibe recibió un gancho impresionante por parte de Marcel Cardión que está buscando también ahí está Marcel con la izquierda con la derecha lo intenta buscar correcto no el agente Marcel se ve complejo el agente vamos dice la gente intenta también reponerse intenta responder también está Sandino con 40 muy bien engancho ahí está un derechazo impresionante de Marcel Cardión que intentó también conectar a Sandino se intenta recuperar también el guapo que lanza también un golpe no logra de gran manera no aguanta de gran manera también Marcel Cardión ahí está 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 afectado el argentino en cualquier momento cae ahí está Marcel que lo quiera a lo mejor acabar pronto intenta también a lo mejor alejarse un poco el trasandino que han recibido más daño en este cuarto round ahí está Marcel que intenta también recuperarlo los últimos 10 segundos se va con todo Marcel intenta también no se para nuevamente no queda nada segundo ahí va a estar con la izquierda nuevamente intenta también conectar a Curoff pero no profesor dime hasta el momento creo que Marcel está llevando a tomar y sin duda profesora yo creo que Marcel es este el tío los golpes que estábamos hablando los golpes más bajos y unos aperca y unos restos súper interesantes el mejor el mejor round de carrera hasta la fecha así trabajó abajo y terminó arriba después te dije había que trabajarlo abajo para quitarle bien seguramente el técnico lo mandó a trabajar abajo y eso estaba bien trabajaba y terminaba arriba y terminaba con el resto arriba es importante también las instrucciones para poder de una manera generar la lectura del combate a ese que se dan cuenta que el que está abajo a ese lo ve mejor que ellos pero muy bien el mejor que ganó 10 9 ahí el el rincón está con el mariano callo mariano callo son importantes las instrucciones para poder determinar dónde va el claro que sí vamos al cuarto el cuarto el cuarto vamos en el cuarto round entonces nuevamente aquí en el liberto rojas sale con todo entonces marcial carrón también que intenta también conectar ahí está con la zurda marcial carrón 1 2 3 muy bien recibió completísimo lo que fue el trasandino está un poco mareado está un poco también averiado intenta rescatar algunos segundos también para poder tomar un poco de aire ahí está se ve complejo el argentino tratando también de repeler los golpes que reacciona de muy gran manera recibe también algunos golpes marcial carrón en este cuarto round el 1 2 3 también por parte del el quiqueño que intenta también repeler el ataque de gran manera del trasandino rápido de pie también argentino intenta buscar para poder recibir algunos de los mediciones que está teniendo hasta el momento marcial parión intenta buscarlo también por todos los frentes intenta con el izquierda con la derecha en la zona baja un marcial que intenta buscar en el primer abrazo en este cuarto round se renueve el combate nuevamente intenta también conectar el argentino lo conecta de muy gran manera recibe el marcial parión va ahora nuevamente el quiqueño en búsqueda también de lo que sin combate se despejan un poco ambos para tomar la cobertura quinto round ahí está muy bien el quinto round en este en esta velada 19 de agosto muy bien ove el barrio ahí al exterior baja tensión marcial no tiene una parión no tiene una suelta se intenta usar también lo que se le pongo por tiempo de estar en último no sabe cómo despejarse tampoco argentino no tiene el barrio marcial nuevamente muchachos está aquí armin cualquier momento quiero que podria caer en el primero de las autorizadas nuevamente marcial intenta buscar con la izquierda con la derecha intenta buscar el gancho también punto tres conecta dos de perfectas condiciones está tambaleando argentino está tambaleando argentino está cansado vamos marcial la gente empieza a buscar también en la ofensiva intenta también reponerse lo que es han sido los golpes de marcial intenta también alejarse un poco también del peligro refugiarse también dentro de lo que es la espalda entre las cuerdas intenta tomar un poco de segundo el tema del respiro vamos marcial vamos marcial queda muy bien mariano argentino que también tiene los discípulos vamos marcial con la derecha izquierda con el gancho ambos muy cansados profesor yo creo que no marcial trabaja mucho que va a ser 15 rounds sin problema no pero es cosa de tiempo no me la caiga si si me parece que es cosa de tiempo la caiga no me la caiga debería este volante de 10 antes antes el octavo importante la seguida de convo que ha tenido de golpe sí último 10 segundos en este quinto round vamos marcial también intentar también repeler intenta responder de gran manera que sea un poco más entero el marcial terminó terminó el chico round que creo que nuevamente tire se lo queda sin duda profesora yo creo que otra vez este round con mayor claridad cada round que avanza se ve la mayor superioridad aunque estos argentinos son muy honestos ellos no tienen para allá ellos van a terminar peleando hasta el último hasta que el antro le pare la pelea porque esta gente los argentinos realmente son boxeadores delitos ellos se la juegan todo hasta el último si tendría que salir antes este asalto a buscar derechamente el norte con la forma que está trabajando abajo tirando golpe recto arriba si lo apura te debería sacar o te debería tener un poquito más de paciencia nomás que el producto de los mismos golpes vaya a la calle que tendría que salir a apretar más para que una seguida golpe a la vez para la vez de combate sin duda es importante de todo el problema estamos presenciando algo más cerca yo creo que superiores a herrera lo que es en este copa tiene esto cinco asaltos que llevamos profesor yo creo que los cintas altos si han ganado el carril si no si han ganado los cintos y algunos y los dos últimos más lejos todavía más claro no podemos dar 10 porque tenía que haber una caída aquí me llega un saludo para el profesor Sepúlveda dice por favor mandenle mis respetos y mis saludos al profesor Sepúlveda de Tomás Vila un alumno de él hace años de la mejor escuela la 2-89 Eduardo Llano Eduardo Llano de ahí donde salimos 37 37 vamos a ir al sexto asalto profesor vamos a ir al sexto raun aquí en el Heriberto Rojas entonces muchachos comienza atacando al argentino con el combate ahí el 1-2-3 intenta buscar también al argentino le pone primera segunda tercera cuarta Marcel Carrano intenta buscarle también entre las cuerdas Marcial intentarlo medirlo bastante el argentino para también sacar lo que es la ofensividad y se separan nuevamente advertense nuevamente lo que es el árbitro central intenta buscar también entonces este ataque de combinaciones de por parte del clase argentino argentino el Nicolo Juan que también ha mostrado lo suyo en esta noche boxística aquí en el Heriberto Rojas ahí está entonces Marcial también que intenta buscar también la ofensividad intenta también replegarse para atrás unos pasitos Marcial Carrano intenta ahí está una combinación de izquierda derecha para lo que Marcial logra conectar de muy buena manera para lo que es el Guapo que intenta también replegar en lo que es esta ofensividad de Marcial Carrano se separan nuevamente intenta buscar abanica Marcial Sancache muy bien de muy buena manera el argentino hay alguna pausa al parecer algo más profesor no si parece que si hay alguna aleación si así tiene que haber o algo del algo del guante algo del guante no parece que si parece que le colocó Winchart más íntegra ahí está nuevamente se reanuda el combate aquí en el Heriberto Rojas nuevamente entonces se va al ataque lo que es Marcial Carrano le conviene algo pasó también creo que ahí está nuevamente se va a ser anudar entonces el combate nuevamente intenta irse el ataque Marcial Carrano y Kikeño que conecta muy bien ha estado la surda impecable esta noche de Marcial Carrano conecta el 1-2-3 vamos vamos muchachos con esta gancho izquierda derecha vamos Marcial se ve complicado el argentino que intenta abrazarlo para ganar algunos segundos de oxígeno nuevamente con la izquierda con la derecha intenta buscar Marcial Carrano para terminar esto antes no conecta de alguna manera no sabe mucho que hacer aquí hasta el momento el Nicol que también está solamente recibiendo intenta buscar también ahora la ofensilidad intenta despertar intenta sacar también algunos rechazos izquierdazos el cuarto barrera ahí está Marcial que se ve un poquito más entero intenta conectar no conecta de muy buena manera Marcial Carrano con la izquierda que ha estado impecable hasta el momento sigue con la izquierda buscando y midiendo al argentino gancho por el costado intenta buscar también la costilla del trasandino que al parecer lo sintió vamos a ver nuevamente que se intenta también replegar en esta tarde sabatina en esta noche sabatina de día sábado 19 de agosto busca nuevamente el trasandino intenta buscar la ofensividad intentarlo contra las cuerdas no le funciona mucho se terminan también abrazando unos segundos de respiro para ambos boxadores nuevamente replega Marcial Carrano con la izquierda que ha estado por el avión en toda la noche ha estado midiendo muy bien muy inteligente el Iquiqueño intentando replegar también la zona defensiva levanta los puños el último 10 segundos de este 6 for round vamos a marcar la gente lo está pidiendo intenta también buscarlo en suyo con esta gran manera lo que es Marcial Carrano intenta dispar el último segundo no logra con esta gran manera nuevamente se termina el sexto round sin lugar a dudas profesor no salió con esa mesura con esa tranquilidad de tratar de buscar a partir de los golpes esa posibilidad de un knockout profeal tiene que tratar de apretar más para que esto se termine porque si no se pone un poquito muy bonota la pelea cuando ya lo vamos al mismo ritmo ha ganado todos los rounds claro pero debería apretar un poquito porque se está estancando un poquito la pelea aunque él está ganando claro que eso podría ser que en algún momento pueda salir un golpe cierto del argentino y pueda complicar del contendor claro si cuando está ya se tiene el boxeo hay que apretar más ¿no? si sea un golpe cierto que no lo hemos visto en toda la pelea de parte del argentino Herrera que pueda de una otra manera jugar en su favor sí porque puede salir un golpe a ese el boxeo no hay nada escrito hasta el último campanazo vamos a lo que fue después de Marcelo Carronchi con el todo de entrada inmediatamente una izquierda o derechazo también intenta buscar también ahora la ofensividad con esta gran manera nuevamente un derechazo y busca el Marcelo Carron nuevamente salió con toda la ofensiva a diferencia de los primeros de los primeros rounds ahora está salió con todo lo que tenía antes parece que el marcial se ve un poquito más entero el exiquiño nuevamente agarra unos segundos de oxígeno al argentino que está en este momento recibiendo intenta agacharse intenta esquivar los golpes de marcial no es muy efectivo hasta el momento busca nuevamente el argentino abrazar para ganar algunos segundos se ve bastante cansado el trasandino en este séptimo round que sigue el marcial atacando va midiendo con la izquierda y sacudiendo con la derecha ahí está el gancho perfecto para lo que fue marcial nuevamente en este séptimo round intenta también relegar lo suyo el argentino que intenta buscar unos pasos para atrás sin embargo la ofensiva de marcial carrera ha sido impecable hasta el momento sigue buscando con la derecha saca chabanito el argentino intenta buscar con la izquierda no abraza nuevamente para agarrar unos segundos de oxígeno el trasandino cerra nuevo el combate nuevamente marcial con la izquierda busca con la derecha nuevamente marcial también responde el argentino con doce con doce rectos en la cabeza de marcial intenta buscar también lo que es la parte en el dorso ambos compridores conecta nuevamente con la izquierda para visión de marcial conecta nuevamente con la izquierda vamos marcial que está ahí ahora dando vuelta maquillando también viendo qué es lo que puede sacar mide con la izquierda sacude con la derecha a un dos tres ahí está perfecto lo que está hace marcial cargando tiene contra las cuerdas nuevamente intenta salirse de ahí también en el trasandino que no sabe intenta buscar tener lo que es el segundo ahí en el trasandino ahí está marcial intenta buscar esquiva el gancho de lo que es el argentino nuevamente se abrazan para exigirlo cerrado el combate nuevamente con la izquierda midiendo el caño va a ser campeón el argentino no sé unos pasos intenta también refiriarse dentro de las cuerdas saca también un gancho que no da mucho mucho problema para el y Quiqueño cerra nuevamente el combate bastante cansado Quiqueño que intenta buscar también terminar esto lo antes posible un tema personalmente físico y técnico hasta el momento sigue marcial cargando lo conectó con un izquierdazo muy bien marcial que intenta también buscar este combate terminar lo antes posible sigue midiéndolo con la izquierda avanza un poco más marcial cargando está contra las cuerdas hacia el argentino intenta buscar también cómo responder intenta tomar algunos segundos el oxígeno lo abraza el argentino tiene que tomar la pausa marcial le pide que lo suelte nuevamente conecta muy bien con la izquierda marcial cargando y se engancha un poco el argentino nuevamente se va hacia lo que es el esquinero nuevamente le dice al argentino sin frente también a grande cárcel último 10 segundos de este séptimo round marcial intenta responder también lo que es el argentino para también sumar algunos puntajes en este último séptimo round el último segundo vamos terminó séptimo round terminado aquí también el libertador todos saben conocer el último visto del argentino herrera que viva aquí hay que usar más tarde es el problema el técnico le decía que lo apretara que lo apretara más que lo apretara más claro entonces es el problema vamos a salir vamos al último round vamos al último round el último octavo va a ser por puntos va a ser por puntos sí último y octavo round usted salió con todo aquí está cada uno tras su propia sarma salió con todo en un nico va a ser unos ganchos con la derecha al marcel cardón que también lo sintió ahí está nuevamente marcel que intenta también replegar lo que es el ataque del argentino que salió con todo saben que es el último ambos están jugando el todo por el todo van a mostrar lo último están jugando los últimos cartuchos ya no queda nada ahí está Marta que quiere terminar lo que quiere terminar antes también intenta medir con la izquierda sacudir con la derecha intenta medir con la izquierda sino que es el argentino recibe lo que es un gancho también por la parte posterior por la parte del costado del argentino se ve bastante cansado cerra nuevamente nuevamente después de nueve segundos de descanso nuevamente mide con la izquierda va a ser carrión conecta de gran manera también el argentino que está mostrando el subio intenta buscar también estos últimos este último round mostrar también todo lo que tiene ambos están sacando y sacudiendo lo máximo que tienen ya no queda más aquí ambos están mostrando cada uno lo que tienen la preparación que han tenido durante todo este tiempo para este combate ahí está Marcelo nuevamente que intenta medirlo intenta abanicar no lo logra conectar el gancho que tenía para lo que es el argentino cerra nuevamente el combate intenta también medir con la zurda del argentino que conecta de gran manera a Marcelo Carrión abanica nuevamente muy buena defensa por parte de Marcelo Carrión que intenta también hacer lo suyo intenta también repliegarse se dio mucho más encendido en este último round el Nico el guapo Herrera que también intenta buscar lo suyo vamos Marcial que también intenta también ahí corretear un poquitito al argentino pone de esta gran manera un derechazo impresionante también para lo que es el argentino que aguanta de gran manera intenta buscar nuevamente el argentino repliega de gran manera también Marcial que busca con la izquierda mide, 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 mide Marcelo Carrión y sacude con la izquierda está viendo qué está pasando dice ahora lo está viviendo está descansando un poco ahí está ahí un 2, 3% para lo que es Marcelo Carrión que también lo que llega un gancho que llega a conectar también para lo que es el trasandino que lo sintió nuevamente está cansado nuevamente abraza a Marcial para tomar unos segundos de oxígeno ahí está nuevamente va el ataque Marcelo opa conectó muy buena ahí el Nico Herrera conectó muy buen gancho atención lo sintió Marcial también ahí está el Nico también que quiere saber lo suyo nuevamente conecta muy bien el Nico Marcial también está tratando de reflejar también intenta también calmar un poco los asuntos el 1, 2, 3 aparte de Marcelo que nuevamente no repide que ha estado excelente también el Nico en ese sentido mide con la izquierda sacude con la derecha una tónica que ha estado también espectacular Marcial nuevamente conecta con lo que es el trasandino se está defendiendo bien también el trasandino el Nico el Guapo Herrera que también quiere sacar también lo mejor decir último rago muchachos octavo muy bien despeja ahí lo que era el ataque del trasandino que también cubre se cubre la cara con los guantes para también hacer la zona defensiva lo está buscando Marcial lo quiere llevar ahí está Marcial ponerte 1, 2, 3 le pide también ahí está último 10 segundos muchachos se va a acabar el combate ahí está Marcial nuevamente se va con todo ya no está ya está con gancho le pide también al Nico que saque lo suyo le dice vamos aquí estoy vamos con todo se le pide muchachos se le pide muchachos combate se le pide octavo round espectacular primera de uno que vimos de Marcial camión y el Nico el guapo no era finalizó el combate aquí de Roberto Rojas por favor ahí está profesora mira que no podía haber acabado si hubiese tenido un mayor protagonismo Marcial yo creo que sí claro después el quinto hubiera apretado un poquito más que se podía haber ganado por Martín yo creo que la la pelea ganó el último round también Marcial yo creo que 10-9 yo creo que la pelea te iba a ser un round al argentino 71-69 para mí para mí la pelea se ha resultado un combate pero yo creo que vamos a considerar porque es decisión unánica no por supuesto no no se fue claro pero yo creo yo se entró en el sexto 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 porque hoy ha sido para cualquiera de los dos oye ha sido para cualquiera de los dos ¿sabes? ¿qué podemos esperar de Marcial de cara a lo que puede venir para terminar este año y el próximo año él es la actual canción de cine de la categoría ¿se ha sometido? sí, claro yo pienso que tratar de ir a buscar un título internacional pero título excepcional de verdad porque aquí te pelea muchos títulos que son de plata si la gente lo entiende yo puedo hacer un título sudamericano comercial yo te digo a ti por ejemplo vamos a buscar que le va con la confederación sudamericana de museo le digo quiero hacer una pelea de un título sudamericano de plata entonces esos títulos son de segunda categoría los títulos llegan y le dicen por ejemplo ¿cuánto sale? 3.000 dólares le pagan 3.000 dólares a la confederación y a ti te dicen hay tres un milo busca un Juliano un argentino y un peruano aquí en busca un Juliano esos títulos se llaman son títulos comerciales bueno que la idea es que de esto y se ganar un título de verdad ya un título de verdad ¿podemos pretender comerciales tener un título de verdad profesor? esa tendría que ser una idea la idea porque para traer algo de verdad porque ahí recién se ranquean oficialmente se ranquean ahí van a dar y eso como te dice un título oficial de verdad como dice usted cuesta mucho económicamente algo él es el campeón de Chile tiene tiene alguna posibilidad de que no vale también de disputar con los aspirantes y después de pelear en Chile escuchemos profesor escuchemos el fallo ahora que vamos bien 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 me ha gustado escuchar el puntaje yo pensé la verdad profesor ¿por qué no se dio? ¿no es obligación? es obligación pero no lo hacen no, si deben hacerlo deben hacerlo la verdad que me sorprendió profesor que no lo dieran ¿perdón? que me sorprendió que no dieran lo recibido igual que nosotros la gente ese día es un contagio entonces ¿cómo tú? para ver cómo estuvimos nosotros para el tema de la una evaluación oye profesor agradecerle agradecerle que haya estado con nosotros y ahí esperamos a ver si podemos tener un contacto y tener nuestros programas ahí en el día de la semana un gusto un gusto haber estado con ustedes dale profesor muchas gracias vamos a estar apoyando también como Vila Radio en el Nacional también ahí teníamos al profesor Humberto el Guaso Sepúlveda que estaba con nosotros dándole los conceptos técnicos de todo lo que fue la pelea de Marcial Carrión ante el argentino si el guapo Herrera gracias profesora gracias gracias profesora ahí teníamos al profesor Humberto 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 el Guaso Sepúlveda la verdad que me sorprendió y ya me sorprendió el tema de no tener la puntuación como Vila decía profesor era importante era importante como de nuestra manera podíamos nosotros también estar con nuestra tabla que sirvió bien fue una decisión unánime haber tenido la puntuación también si lo cierto es que se dio ganadora Marcial no se entregó a lo mejor en la nación oficial pero lo cierto es que ganó Marcial con un puntaje bastante yo creo que alto de haber sido por un temer en el juego muchachos oiga de verdad agradecer a toda la sintonía más de 130 conectados por lo menos en YouTube solamente en YouTube solamente en Facebook y alcanzamos creo que en total 150 conectados en simultáneo agradecemos a todos amigos transandinos nos escucharon nos vieron agradeceron también algunos estaban un poquito ahí claro estaban un poquito picados pero no importa nos saludamos incluso algunos dicen vengan acá a Argentina y le vamos a enseñar nada más oye muchachos le queremos agradecer a toda vuestra sintonía a todo lo que tuvimos a través de nuestra plataforma en el Facebook Live como también a través de nuestro canal de YouTube Pilados en Radio TV así que gracias gracias por vuestra sintonía esperamos haber estado a la altura de las circunstancias la verdad que esto fue algo nuevo para nosotros algo nuevo pero siempre aquel que de otra manera no quiere ser mediocre de la vida se atreve a hacer estas cosas gracias a Piolín gracias a la gente gracias a Omar Ley gracias a Jorge Negrete gracias a mi compadre José Blake José Blake tiene tiene de buceador a mi compadre tiene de buceador también a los chicos de las cámaras también a los costados a los chicos de las cámaras que tenemos por los costados la verdad que muchas pero muchas gracias la verdad que se pasaron toda la plataforma que de nuestra manera la puesta en el aire gracias por vuestra sintonía gracias por todos sus comentarios gracias por haber hecho de Vilas en Radio TV en Show Do en Facebook una parte nuestra también así que gracias por verte esperamos estar también en el Nacional Amateur Juvenil que se va a realizar acá en la ciudad de Iquique fuerte abrazo mucho nos encontramos mañana mañana Deportes Iquique ya lo saben 20-30 horas con la espectacular previa a partir de las 5 y media de la tarde 5 y media de la tarde vamos a estar con la previa las 5 y media de la tarde vamos a estar con la previa porque a las 20-30 horas comienza el partido entre Deportes Iquique y el cuadro Recoleta así como lo acompaño hoy acompañan el día porque queremos ver más que nunca ganador al Club Deportes Iquique nos encontramos mañana gracias por vuestra sintonía bendecidos sean todos gracias gracias